Nunca mi alma, nunca podría olvidar Tu amor y tu misericordia Así en tu bella, tu santidad Encima de tu justicia Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, oh que lindo eres Señor Sentimos tu presencia papá Gracias por esa misericordia Señor Padre Santo Que nuestra vida ha sido tan real Oh Espíritu Santo de Dios Muévete, manifiestate en esta noche En esta madrugada Dios mío Señor De una manera especial Dios mío sé tú, Dios mío trabajando en cada vida En cada alma, en cada cuerpo Dios mío Señor Padre Stilpa Arranca de esa igarra Dios mío todo lo que no es tuyo Dios mío gloríficate Dios mío Señor Padre Santo Dios mío tú eres maravilloso Tú eres real Dios mío papá Ah, ah, basú, tallán, solía, masó, aloa Yo no sé si tú puedes adorarle Adorarle y glorificarle Pero yo siento, yo siento bendición Yo siento fuerzas nuevas Yo siento que el Espíritu Santo Aleluya, en esta hora Quiere ministrar, quiere trabajar Quiere interceder Basama, cama No importando la necesidad No importando el problema No importando lo que pasó No importando lo que aconteció Aleluya, Él quiere extender tu mano Él quiere extender su mano Él quiere extender su mano hacia ti Amás, Amaya, Kima Él quiere extender su mano Extender su mano, extender su mano para que reciba Recibas el toque de Dios Recibas el impacto de Dios Recibas la bendición de Dios en esta hora En el nombre poderoso de Jesús Ay, qué lindo papá maestro Gracias por esta bendición Gracias por esta oportunidad Porque estamos aquí Dios mío Dándote las primicias Dios mío Señor Adorándote, sirviéndote Porque sabemos que sin ti no servimos Que sin ti no funcionamos Dios, Padre Dios mío Danos la sabiduría, el consejo Dios mío para poder impartirlo al pueblo Papá en el nombre de Jesús Gloríficate en esta noche Gloríficate en esta hora Dios mío Señor Padre Santo Que empecemos este día del sábado ya Dios mío Señor Padre En agradecimiento a ti Por las cosas que tú has hecho Por las cosas que tú harás Por lo que tú eres Señor Padre En el nombre poderoso de Jesús Amén y amén Sentimos la presencia del Señor hermano Sentimos el impacto del Dios del cielo Aleluya No nos gustan las emociones No nos gustan hermano Lo que no es de Dios Si no es que cuando sentimos ese abrazo Sentimos la cobertura hermano Porque el que ama a Dios El que ama a Dios hermano Siempre está seguro en su mano Siempre está seguro en el hueco de su mano Aleluya No importando la enfermedad No importando la angustia No importando el problema No importando las vicisitudes Cuántas cosas pueden acontecer en nuestra vida Pero cuando usted tiene su mirada en el blanco En el blanco, en el soberano En el que reina En el rey de reyes y señor de señores En el cordero inmolado de Dios Que quita el pecado del mundo Cuando usted mira hacia arriba hermano Usted se da cuenta que nuestro socorro viene de Jehová Usted se da cuenta que él fue el que hizo los cielos y la tierra Aleluya Y que por encima de él no va nada Porque él es alfa y omega Primero y último Aleluya Quien nos creó Quien nos formó Quien nos dio aliento de vida Y tenemos el espíritu vivificante Aleluya Y sentimos la jarra de su espíritu Y sentimos los ríos de agua viva Y sentimos el poder del consolador Manifestándose del paracleto De una manera especial Aleluya Día a día Dándonos fuerza Rejuveneciéndonos Y remontándonos a las alturas Aleluya Para glorificar Para adorar su nombre Por eso no nos cansamos de decir Gracias Padre Gracias por lo que tú has hecho Gracias porque tú eres real Gracias por todas las cosas Dios mío Señor Padre Santo Que tú vas a seguir haciendo Gracias por la salvación Gracias por el sacrificio Gracias Dios mío Señor Gracias Aleluya Que lindo el Dios del cielo A su nombre Gloria Levanta tu mano arriba Y dile gracias Señor Aleluya Yo te amo Yo te amo Señor Eres grande Eres poderoso Eres real Aleluya 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 Oh que lindo el Señor Aleluya Yo no sé por lo que tú Puedes estar atravesando No sé cuál sea el problema No sé cuál es la necesidad Aleluya Pero yo te vengo a hablar De un Dios que es poderoso De un Dios que cambia El día de maldición en bendición De un Dios que es grande Que es real Aleluya Que lo que dice lo cumpla Su nombre Oh de un Dios De un Dios De un Dios que no quiere Que no quiere la muerte del impío De un Dios De un Dios Que lo que quiere es misericordia Que lo que quiere es cambiar tu rumbo Que lo que quiere es que tú tomes una decisión firme en esta hora Y diga no yo no puedo continuar igual Yo no puedo seguir este camino Este rumbo Yo tengo que tomar una decisión firme Es mañana de tomar decisiones firmes Aleluya Bendito el nombre del Señor Y comenzar a vivir una vida que honre a Dios Una vida que agrade a Dios Una vida que podamos sentir En nuestro espíritu En nuestro espíritu La esencia de un Dios todopoderoso Aleluya Un Dios que nos guíe A toda verdad y a toda justicia Aleluya Que lindo el Dios del cielo A su nombre Gloria Nos sentimos contentos hermano Sentimos la presencia del Señor Aleluya Ya hay gente conectadita aquí En el chat Dice Dios Dios te bendiga Pido oración por mi situación En que estoy Por dirección Aleluya Bendito el nombre del Señor Claro que sí Vamos a estar orando De una manera especial Vamos a entrar por aquí Al chat De la emisora Su nombre Damos gloria Poderoso El Dios del cielo Este que te habla Es tu hermano Ricardo Rivera Comefana Institute Aleluya Y presidente De los De De las oficinas De recursos humanos Así que si usted tiene Alguna queja Mire usted Puede llamar 9392791593 Allí estaremos Gustosamente Para recibir Cualquier queja Que usted tenga A respecto A Maranata Radio Ministry WRR 1460 Junco Puerto Rico Pio Box 1212 Junco Puerto Rico 00777 Guión 1212 A su nombre Damos gloria Dice por aquí María Bendito el nombre Del Señor Toca el icon De radio Cuando abra La Poderoso El Señor A su nombre Gloria Muchas bendiciones Necesito Saber como Puedo Escucharlos Ya tengo La aplicación Pero no se Utilizar la Ayuda Please Aleluya Bueno usted abre Rapiditamente Y le van a salir Un montón De Aleluya Poderoso Dios Y le va a dar A TV A TV Y tan pronto Usted hunda en TV Ahí Rápido Le va a salir En vivo Ahí Eso está Fácil A su nombre Gloria Poderoso El nombre De nuestro Señor Jesucristo Recuerde que nos puede También Escribir a través De la aplicación Y a través De mensajes De texto Al 9392791593 Vamos a gozarnos Vigilia De fuego Aleluya Hay gente Conectadita Aquí Dice Dios bendiga Pido oración Por sabiduría Y entendimiento De la palabra Claro que A su nombre Gloria Dice Esto Sigue Para adelante Continúa Así Aleluya Poderoso El Señor Mira aquí Hay gente Conectadita Allá A su nombre Gloria Así que usted Riegue la voz Riegue la voz Que vamos a estar aquí Un ratito Hermano A su nombre Damos Gloria Poderoso Señor Ya mañana Tenemos unos Compromisos Pero queremos Cumplir Con esta Encomienda En esta hora A su nombre Damos Gloria Y Dios Ha puesto Una palabra En nuestro Corazón Verdad Que queremos Compartirla Con todos Ustedes A su nombre Gloria Poderoso El Señor Dice por aquí Claudia Hernández Buenas noches Dios les bendiga Por favor Le pido Un clamor Por mi mamá Que me ha dicho Los médicos Que tiene poco Tiempo de vida Yo confío En Dios Y sé que Él tiene La última Palabra Claro que Si a su nombre Gloria Y le pido Apoyo Al pueblo De Dios Por mi Madrecita Amén Bendito El nombre Del Señor Ella se llama Rosalba Arrieta Su nombre Gloria Dice por aquí Santa Liz Si quieres llamar Ok A su nombre Gloria Y ahí Escuchas A Maranata Aquí está Ya María Puso el número Ahí Que usted Puede Marcarlo Si entra El chat Hermana La que tiene Duda En cuanto A utilizar La aplicación Pues está Ahí En el chat Dice oración Porque estamos Levantando nueva Obra Para Dios Amén A su nombre Gloria Está la gente Conectadita Aquí en el chat A su nombre Gloria Claro que Si vamos A levantar Un clamor Ahora mismo Porque la última Palabra La tiene El Dios Del cielo A su nombre Gloria Poderoso El Señor Dice por aquí Dios te bendiga Hermano Ricardo Te admiro mucho Hermano Fred De Massachusetts Dios te continúa Bendiciendo Amén La gloria Es del Señor Lo amamos mucho Dice Dios te bendiga Ricky Estoy conectado Gozándome Jorge Olan Dios te bendiga Mucho Jorge Olan Palante Pal cielo Y sin curvita Poderoso El nombre Del Señor Aleluya Poderoso El nombre Del Señor A su nombre Gloria Bendito El Dios Del cielo Dios es grande Dios es Maravilloso A su nombre Gloria Es nuestro hermano Yancy Está ahí Poderoso El nombre De nuestro Señor Lector No entiendo Eso Explícame A su nombre Gloria Vamos a levantar Un clamor Hermano Porque aquí La última palabra La tiene el Dios Del cielo Y el Dios Del cielo Es el que abre Y el que cierra A su nombre Gloria Así que Vamos a levantar Un clamor Por la mamá De esta joven Que la ciencia Dijo Que ya Le daba La última Palabra Pero aquí La última palabra La tiene el Dios Del cielo Padre Santo Dios eterno Rey de gloria Dios de infinita bondad Estamos en tu presencia En esta hora Papá Reconociendo Que el poder Es tuyo Señor Aleluya Que la gloria Es tuya Que la magnificencia Es tuya Papá Glorificate En esta hora De una manera Especial Sé tú Glorificándote Dios mío Ahora Papá Glorificate Dios mío Señor Un milagro Para que tu nombre Dios mío Una vez más Se ha saltado Dios mío Señor en esta hora Dios mío Señor Que seas tú Avergonzando A la ciencia Dios mío Señor Padre Santo Dios mío Señor Que ellos Entiendan Que tú eres El Dios El Dios De Isaac El Dios De Abraham Y el Dios De Jacob Dios mío Señor Glorificate Padre En el nombre Poderoso De Jesús Yo te lo pido Creyendo Que está hecho Papá Amén Y amén Amén A su nombre Gloria Que lindo Es el Dios Del cielo Aquí dice Aquí esperando Palabra De lo alto A su nombre Gloria Oh que lindo El Señor A su nombre Gloria Dios es maravilloso Hermano Sentimos la presencia Del Señor Hermano No es por Congraciarnos Porque aquí La gloria es del Señor Pero hay un ambiente Lindo hermano Hay algo maravilloso De verdad Que en este altar Radial Aquí mana Hermano La paz del Señor La bendición De Dios Amado Hay una fluidez Tremenda Siento ríos De agua viva Tengo ganas De correr Y de alabar Al Señor Aleluya Porque siento Un agradecimiento En mi interior Siento Siento La presencia Del Señor Aleluya El rubio De Galilea Está en este lugar El nazareno Aleluya Amazama Kima Oh que lindo Señor Aleluya 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 Yo no sé usted Pero yo tengo ganas De alabar Y glorificar El dulce nombre De nuestro Señor Jesucristo Y decirle Santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres tres veces santo Tú eres omnisciente Tú eres omnipresente Aleluya Señor Tú eres soberano Aleluya Tú eres grande Padre Aleluya Gracias papá Por lo que tú has hecho Gracias por las bendiciones Gracias porque tú eres bueno Gracias Dios mío Recibe toda gloria Toda pleitesía Dios mío Es tuya Recibe la Señor Recibe la en esta hora Padre Santo Que todo lo que hagamos Dios mío Señor En esta hora Suba con un olor fragante Ante tu santo trono Papá Tú estás en tu trono Rodeado de gloria Por eso estamos aquí Porque necesitamos de ti Dios mío Señor No te buscamos Dios mío Señor Por los beneficios Que tú nos puedas dar Estamos aquí Porque sabemos Dios mío Que si tú no estás Con nosotros No servimos Si tú no estás Con nosotros No funcionamos Pero qué bueno Cuando llegamos A tu presencia Qué bueno Dios mío Cuando estamos rodeados Dios Abba O de tus caricias Papá Aleluya Qué bueno Dios mío Señor Aleluya Porque podemos glorificarte Dios mío Tú nos rechazas Un corazón Constrito y humillado Tú nos rechazas Un corazón Dios mío Señor Que venga postrado A tus pies Pidiéndote perdón Diciéndote Yo no quiero seguir Viviendo esta vida Yo no quiero seguir Caminando Como estoy caminando Yo no quiero Yo no quiero continuar Se acabó Se acabó Yo quiero cambiar Yo quiero que Cristo Sea el centro De mi casa Yo quiero que Cristo Sea el centro De mi hogar Yo creo que Cristo Intruya a mis hijos Yo creo que Dios Me enseña a vivir Una vida Que lo honre Que le adore Abba Yo quiero ser regenerado Aleluya A través del Espíritu Santo Yo quiero ser transformado Abba Yo quiero sentir Los ríos de agua viva Yo quiero sentir A Dios Yo quiero que Dios Gobierne mi casa Yo quiero que Dios Gobierne Aleluya Que lindo el Dios Del cielo A su nombre Damos gloria A su nombre Damos gloria Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Es Dios Que lindo Es Dios Que lindo Es Dios Que lindo Es Dios Maestro gracias, gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias señor, aleluya, gracias, gracias señor, 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 gracias padre santo, aleluya, aleluya, que lindo es Dios, que lindo es Dios, aleluya, gracias maestro, gracias maestro, gracias maestro, gracias maestro, aleluya, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre Santo, aleluya, gracias Señor, aleluya, que lindo el Señor, Dios es bueno hermano, Dios es bueno, 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 aleluya, que lindo, que lindo el Señor, gracias Señor. Gracias Señor Ay Señor que lindo Aleluya Aleluya que lindo el Dios del cielo 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 A su nombre Gloria Ahí está nuestro hermano Héctor Delgado en sintonía A su nombre Gloria Hoy vamos a estar predicando Bajo el tema Todavía hay más a su nombre Gloria Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más para ti Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Aleluya bendito el nombre del Señor Estas vigilias hermanas son Hermanos son auspiciadas por Radio Maranata Ministri A su nombre Gloria Poderoso el Señor Aleluya a su nombre Gloria Mire está por aquí dice Javier y Susana Conectado desde Mississippi Dios te bendiga mucho Ricky Eres de gran bendición Para la audiencia de Maranata Vamos para adelante en Cristo Hasta que la trompeta final suene Aleluya Dios los bendiga mucho La gloria es del Señor Estamos conectados a YouTube Pero no se escucha bien Dios le bendiga de Carolina del Norte Bueno yo entiendo que está todo bien Verifique a ver que tenga usted la señal buena Y que todo esté ready Dios le bendiga hermano Ricky Se oye muy bajito la emisora Estoy conectado y está muy bajita Gracias a su nombre Gloria Bebo a su nombre Gloria Dicen en el chat que se escucha muy muy bajita Verifícate a ver Poderoso el Señor Estoy en el aire Cielo te llamo ahorita O escríbeme por Whatsapp A su nombre Gloria Poderoso Poderoso el Dios del Cielo Estamos ahí bregando Ministri Está bregando ahí Poderoso el Señor Ahí con los controles Dice por aquí Aquí esperando la palabra de lo alto Dios te bendiga Edgar Dávila Edgar Dávila Dios te bendiga mucho Que bueno que estés ahí En sintonía Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Aleluya Todavía Todavía hay más Todavía hay más Toda Ese es el tema Todavía hay más Dile al que está a tu lado Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más A su nombre Gloria Está por aquí nuestro hermano Yancy Dice se oye alto Y te oigo bien A su nombre Gloria Bueno aquí unos dicen Que se escucha bien Y otros dicen Que se escucha medio Medio bajito El teléfono ¿Verdad? Puede ser A su nombre Gloria Hermano Verifique su teléfono Por aquí Me dicen que se está Escuchando bien Y otros que se está Escuchando Muy bajito Pero ¿Verdad? Usted me mantiene al tanto Desde lo que esté Sucediendo Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Aleluya Todavía hay más Ese es el tema A su nombre Damos Gloria Vamos a A verificar por aquí Los de Los de Los de la aplicación Aleluya Que estos hermanos Están aquí Conectados A su nombre Gloria Poderoso Dios Vamos a A verificarlo Por aquí Dice Dice por aquí Chelian Dice Saludos Desde Beringer Dice Gloria A Dios Dice María Hay santo Todavía hay más Gloria Papá Quiero más Aleluya Bendito el Señor Alberto Rivera Dice Dice Dios te bendiga Para Para mí Para mí Se oye bien Come pana Institute Aleluya Dios Dios le bendiga Dice por aquí Osvaldo Héctor Saludos Muchas bendiciones Están saludando A nuestro hermano Héctor Poderoso El Señor Aleluya Si usted Me va a llamar Hermano Llámeme Al teléfono Cuando salga Porque estoy en el aire Ahora Y están entrando Una llamadita De Estados Unidos A su nombre Gloria Está hechada Hermano Mire Está encendidito Aquí A su nombre Damos gloria Poderoso El Dios Del cielo Vamos a predicarle En esta noche Bajo el tema Todavía hay más Todavía hay más Aleluya Bendito el nombre De nuestro Señor Jesucristo Todavía Todavía hay más Todavía hay más Aleluya Poderoso El nombre Del Señor Poderoso El nombre De nuestro Señor Jesucristo Que bueno Es Dios Hermano Sentimos La presencia Del Señor Acuérdese Que nos puede También llamar A través Del 787 687 22 22 O 687 22 27 Aleluya Esos son Los numeritos A llamar Si usted Quiere reconciliarse Con el Señor Si usted Ya está Cansado De vivir Una vida En deble Mire Llame En esta hora Y reconcíliese Con el Señor Esa es Esa es la garantía Esa es la seguridad Que 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 complementa Una familia Aleluya Para que pueda Para que pueda Seguir Viviendo Una vida Que agrade A Dios Que honre A Dios Está la gente Llamando Hermano Está nuestro Hermano Bebo Ahí A su nombre Damos Gloria Recuerde que puede Enviarnos Su petición Para nosotros La gente La gente La gente Está escribiendo Aquí Mire lo que Dice Ybelis Recto Que dice Es que ella Pide oración Porque no puede Dejar el maquillaje Ni los tintes De pelo Yo no sé Si eso es malo Llevo dos años En la iglesia Y mi esposo Me va a dejar Si me pongo Fea Quiero llorar Aleluya Eso le podemos Contestar Eso sabe Aleluya A su nombre Damos Gloria Esto está aquí Mire Encendidito Dice Dios le bendiga Ricky Estoy conectado Gozándome Aleluya Poderoso El señor Jorge Olán A su nombre Gloria Dice Dice por aquí También Dice Dios le bendiga Hermano Mi nombre Es César Ramos Saludo Desde New York Se escucha Perfecto Esta radio Es de Mucha bendición La gloria Es del señor Sigan orando Por nosotros Todavía Hay más Así que Arrepentidos Y convertidos Para que Se han borrado Vuestros pecados Para que Venga De la presencia Del señor Aleluya Que lindo El señor Hermano Esto está aquí Mire hermano Hay gente Conectadita Ahí Bendición Ricky Saludo Desde Waterbury Listo para oír Palabra de Dios Que Dios Que Dios Te use Para su gloria Poderoso El señor Suelta Lo que Dios Te ha dado Poderoso El nombre De nuestro señor Jesucristo Bendito El nombre De nuestro señor Hermano Esto está por aquí Encendido Saludo Les escribe Y se ha pidido oración Por sanidad Por sabiduría Y entendimiento Claro que sí Aleluya Bendito El nombre Del señor Del señor Poderoso Dios dice Por aquí Dios le bendiga Hermano Lista Para recibir Palabra O hora Sin levadura Y se escucha Bien Porque todavía Hay más Hermana Mercedes Cruz A su nombre Se murió El diablo Que esta noche Aleluya Esto La cuesta De dormir Esto Que está Que está Todo bajo Control Aquí A su nombre Gloria Bendito El nombre Del señor Ay señor La gente Está tremenda Hermano Esto está Mire Esto está Tremendo Aquí A su nombre Gloria Vamos a darle Un toquecito Al chat Y vamos a entrar A la palabra En primera De corintio Capítulo 2 Versículo 14 Hermano Que fue lo que el señor Puso En nuestra En nuestro corazón En esta tarde Y queremos compartirlo Con ustedes A su nombre Gloria Se oye claro Dicen aquí en la aplicación Wow Hace tiempo Que no como pan Aleluya En nombre del señor A su nombre Gloria Saludos Pido oración Por sanidad Para que mi cuerpo Y por sabiduría Y por entendimiento Dice Joel Morales Dios los bendiga Muchos siervos Reciban un fuerte Abrazo De parte De Puerta del cielo En Milwaukee Aleluya Este mensaje Esta noche Esto no es Acto para Cardiaco Esta gente Están preguntando Aquí Aleluya Esto está Tremendo Aquí Hermano Dice Bendiciones Ricky Saludos Desde Waterbury Aleluya Dice por aquí Pido oración Por mis familiares De Puerto Rico Para que Dios Los alcance A su nombre Damos gloria Claro que si Vamos a estar orando De una manera especial Sabe que si usted Quiere reconciliarse Con el señor Hermano Y quiere salir En vivo Ahí está nuestro hermano Bebo En los controles Y vamos a estar Dispuestos Para que usted Le entregue su vida A Cristo Recuérdese Que un alma Vale más que Siete mundos Como este Y hay fiesta En los cielos Hermano Los milagros Son buenos Las platificaciones De muelas Son buenos Pero cuando un alma Viene a Cristo Hermano Hay fiesta En el cielo Hay regocijo Gracias a Dios Dice por aquí Por Maranata Y por esos hermanos Me han Cambiado Mi vida Mira Yo dejé El tinte Hermano La gente está aquí Están predicando Yo dejé el tinte Dejé el maquillaje Y mi esposo Me Me deja Poderoso Señor Esto está un poquito Aquí me dio Y como que no se entiende Bien Dice Gracias a Maranata Por eso hermano Me han cambiado Mi vida Mira Yo dejé el tinte Y dejé el maquillaje Y si mi esposo Me deja Gloria a Dios Pero papá No lo cambio Por nada Ni por nadie Santo eres Ya era Hora Que me diera cuenta Que sin él Nada soy Santo Yanet de Filadelfia Aleluya Mira hermano Esto está tremendo Aquí la gente Están contestando Y se saludo Ricky Dios le bendiga Pido Oración Por fortaleza Ante las pruebas Que agobian Mi alma Saludo Gladys Desde Orlando Hermano La gente Se ha dado cuenta Hermano Y la gloria Para el Señor Porque aquí No perseguimos El protagonismo Pero esta emisora Ha nacido En el corazón De Dios Hermano Porque el mensaje Que Dios Ha puesto En nuestros corazones Se ha dejado De predicar Y eso es lo que Queremos hermano Aquí no queremos Matar a nadie Pero si sacarlos De ese rol Porque hay una Gran encomienda Hermano Y la trompeta Va a sonar Y Dios viene A buscar una iglesia Pura Sin mancha Y sin arruga Dios le bendiga Barón Pegado con maranata Desde esta mañana Tremenda palabra De Dios La de esta mañana John Morales De New Jersey Aleluya Hermano Esto está encendido Aquí A su nombre Gloria Poderoso el Señor Poderoso El nombre De nuestro Señor Jesucristo Dice por aquí Dios le bendiga Mucho Este es el pastor Estamos conectado Desde Jamestown New York Aleluya Poderoso Dios Aleluya Por aquí también Tengo a nuestro hermano Héctor Dice por aquí Jaja Como te gusta La sangre Aleluya Poderoso el Señor Siento un fuego Héctor Siento fuego Se murió el diablo Lo que está Acuérdate Acuérdate Dormir Aleluya Dice Dios Dios te bendiga Ricky Soy Efraín De Massachusetts Estamos conectados Y pido oración Por fortaleza Y por sabiduría Claro que sí Vamos a estar haciendo Una oración Hermano Antes de empezar En el mensaje A su nombre Damos gloria Poderoso el Señor Tengo Tengo por aquí Dice Dios le bendiga Pido oración Por mi marido No es cristiano Y no deja Que yo vaya A la iglesia Me ha dejado En vergüenza Delante de los hermanos Él dice Que yo Lo engaño Con 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 otros hermanos Y Aleluya Poderoso Dios Y llevo Tres años Congregándome Pero usted Siga peleando La buena batalla De la fe Y no se rinda Ante un derrotado Sabe Siga Buscando El Señor Porque Dios Le va a suplir Su necesidad Y va a transformar Esos corazones De De Piedra en carne Dios le Dios le bendiga Desde aquí Desde Redis Desde Persilvania El 834 En el lugar De refugio Pastores Samuel Y Clara Rivera Les saludamos Listo para oír Palabra de Dios Métele fuego Aleluya Esta gente Están encendidos aquí Aleluya Dice Buenas noches Siervos Reciban un saludo Rompecostillas De parte de su hermano La fe Juan R. Peña El camionero Desde Desde Torre Desde Desde la torre Conectado para la vigilia Su nombre Damos gloria Bendito el nombre De nuestro Señor Jesucristo Vamos a entrar A la palabra Vamos a hacer un clamo El hermano Y vamos a entrar A la palabra Para que el Señor Se glorifique De una manera Especial Y poderosa Padre Santo Dios Eterno Rey de gloria Dios De infinita bondad Padre te pedimos Dios mío Por estas peticiones Mira Dios mío Señor Las interrogancias Dame la sabiduría Dios mío Para poder contestar Y que tu palabra Fluya Dios mío Señor Porque lo que queremos Es suplir La necesidad De este pueblo Glorificate Padre Santo De una manera Especial Porque tú eres Grande Porque tú eres Maravilloso Y porque tú eres Real Padre En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Amén Y a su nombre Gloria Vamos a estar Dándole lectura Hermano A primera de Corintios Capítulo Eh 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 Dos Versículo Catorce Aleluya Leemos la palabra Con la bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Y la iglesia Que sube al cielo Dice Amén Hermano Esto está tremendo Aquí dice Dios te bendiga Barón Desde esta mañana Me gozo Y ahora A escuchar Palabra Y pido Eh Oración Por fortaleza Desde Lorient Ohio Cristo viene A su nombre Gloria Claro que sí Dice por aquí Este Eh Listo para oír Palabra de fuego Mi nombre es Malbert Nieves Y Heriberto Nieves Aleluya Poderoso el Señor Dice Dios te bendiga Ricky Me alegra Verte ahora Y en Y en las Mañanas Mucho más Atentamente Yaqui Clemente Maranata El cuco Del diablo Alaba Aleluya Poderoso el Señor La gente Están Conectadito Ahí hermano Mire Ayer La gloria del Señor Ayer fuimos a Salinas Por allá Y allá Las personas Decían Mire Come pana Mire Come pana El de recursos Humanos Hermano Nos Hacemos esto Con humildad Y lo hacemos Hermano Claro Porque Cuando hablamos De este instituto Hermano Mire Ese instituto Está en su cuarto En su secreto Ahí Ahí Usted Busca El Señor Y ahí Usted Va a encontrar Ese tesoro Que Que está Plasmado Para nosotros Y esas promesas Que cambian Al ser humano Así que usted No se deje Confundir Porque La biblia Está Se fue escrito Para nuestra enseñanza Dice por aquí Wesley Dice Saludo Mi hermano Ricky Desde Atlanta Tu amigo Wesley Dios te bendiga Sigue hacia adelante Claro que si Wesley Te apreciamos mucho Aleluya Bendito el nombre De nuestro Señor Dice por aquí También Por aquí Dice Pido Oración Por mi matrimonio Y para que Dios Me dé fuerza Para levantarme Mi esposo Se fue de la casa Con otra Tengo dos niñas Y necesito Que él Me dé fuerza Claro que si Mantente en sintonía Ahí Que vamos a empezar A predicar La palabra Pero vamos También A orar Bendito el nombre Del Señor Aquí dice también Ready para escuchar La palabra Hermano Esto está Encendido aquí Dice Dios te bendiga Ricky Soy cristiana Y amo La sana doctrina Pero quiero saber Es malo Que uno Se ponga Un poco De polvo En la cara Y que el maquillaje Es malo Pero un poco De polvo Es malo Y también Es malo Pasarse El blow Mira hermano Esto está tremendo Esto son cosas Que hay Santo Santo Aleluya Poderoso En nombre De nuestro Señor Iglesia En el lugar De refugio A su nombre Gloria Poderoso Es nuestro Señor Hermano Hay que tener cuenta Porque hay cosas Que no son bíblicas Hay cosas Que no son bíblicas Y cuando nosotros Vamos a la palabra Aquí todo Tiene que funcionar Por la palabra Recuerde Que lo que es De Dios Vence Al mundo Vence Al mal Cuando usted Habla algo Por la palabra Pues entonces Usted va a encontrar Pero en el mensaje Usted se va a dar cuenta Que vamos a tocar Unos puntos Y usted se va a identificar Pero que Queremos Entrar en la palabra Para que así el Señor Se glorifique Porque Dios Es el que manda Amén Leemos la palabra Con la bendición del Padre La del Hijo Y el Espíritu Santo Y la iglesia Que suba al cielo Dice Amén Dice Pero el hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu De Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado De nadie Porque quien conoció La mente del Señor Y quien le instruirá Mas nosotros Tenemos la mente De Cristo A su nombre Damos gloria Escuche bien Fíjese como El apóstol Pablo Le está diciendo Poderoso el Señor Poderoso el nombre Del Señor Aleluya Glorificate Padre En una manera especial Por aquí Nuestro hermano Yancy Dice que Hay que ser Nuestro hermano Yancy Por aquí Dice que le pregunte A su pastor A su nombre Gloria Claro que sí Hay que tener Mucha confianza Hermana Porque a veces Hay cosas Que nosotros Usted me puede Hacerle una pregunta Hermana Que yo tenga La respuesta Pero es bueno Que usted vaya Donde su pastor ¿Verdad? Y usted pues Hable eso Porque yo Yo puedo contestarle Eso Poderoso el Señor Dice por aquí Dios le bendiga Hermano Ricky Soy cristiana Y llamo Poderoso el Señor A su nombre A su nombre Yo creo que Lo leí Este es otro Poderoso el Señor Poderoso el Señor Pero vamos a entrar Dice por aquí Dice por aquí Dios te bendiga Comer pan A esta hora A esta hora Alaba A los Ricky Claro que si hermano Presente ese día El día 5 Es el día Nacional De la evangelización Así que usted Continúe Buscando Refugio Del Señor Para que Dios Se glorifique Y muchas vidas Puedan venir A los pies De Cristo El apóstol Pablo Hablándole a los corintios Fíjese lo que dijo El apóstol Pablo Dijo Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado Madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perece Mas hablamos Sabiduría De Dios En misterio La sabiduría Oculta La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria La que ningún Ninguno de los príncipes De este siglo Conoció Porque si la hubieran Conocido Nunca Habrían Crucificado Al Señor De gloria Antes bien Como está escrito Cosa Que ojo No vio Ni oído Escuchó Ni han subido Al corazón Del hombre Dios tiene Reservado Para quien Para los que le aman Pero escuche bien Aquí el apóstol Pablo Está estableciendo Un fundamento Entonces El apóstol Pablo Está hablándole A quienes A la iglesia De los corintios Una iglesia Donde se manifestaban Los dones Una iglesia Donde había Poder Del Espíritu Santo Pero había Una conducta Que no iba Acorde al fundamento Bíblico Habían gente Que estaban Siendo partícipes Del don celestial Y habían sido Iluminados Pero todavía No había Una regeneración Todavía No había Una transformación De vida Y eso es lo que ocurre En estos tiempos Por eso es que podemos Verle una decadencia Hermano Porque usted ve Que la gente Están detrás De las señales Pero son pocos Los que quieren cambiar Y vivir una vida Que agrade a Dios Que honre a Dios Entonces El apóstol Pablo Comienza Hablando Le dice Pero el hombre Natural No percibe Las cosas Que son Del espíritu Porque se han De discernir Espiritualmente Entonces El hombre natural Y el carnal Son dos personas Diferentes Porque el carnal Es el que está Dentro De la congregación Y vive Una doble vida Y la Biblia Dice Que no podemos Que una fuente No puede dar Dos aguas Entonces Pues cuando El apóstol Pablo Los confronta Le está diciendo Que aunque ve Que son partícipes Del don celestial Pero su comportamiento Son como personas Que no han conocido A Dios Entonces Aquí entra El apóstol Pablo Hablando Claramente Con exactitud Porque el apóstol Pablo Era un hombre Determinado El apóstol Pablo Era un hombre Con compromiso El apóstol Pablo No vino a jugar El apóstol Pablo Sabía Lo que tenía Entre ceja y ceja El apóstol Pablo Sabía Que él tenía Que pagar Un alto precio Por aquella Gran encomienda Que se le había dado Para exponer El mensaje Hacia los gentiles Entonces El apóstol Pablo Comienza a hablar Le dice Pero el hombre Natural No percibe Las cosas Que son del espíritu Porque se han De discernir Espiritualmente En cambio El espiritual Todo lo juzga Y él no es juzgado De nadie Aleluya Porque el hombre Espiritual Juzga Todas las cosas ¿Cuál es el hombre Espiritual? El hombre espiritual Es el que vive La palabra El que es un hacedor Y no es un oidor Olvidadizo Porque por ahí Hay mucha gente Que quizás Oran mucho Que quizás Ayunan mucho Que quizás Lee mucha Biblia Y quizás Tienen una agenda Llena Pero su comportamiento Son como gente Que no tienen a Dios Pero son partícipes Del don celestial Pero todavía No ha habido Un cambio Todavía No ha habido Una regeneración Por eso es que El tema En esta noche Es que todavía Hay más Todavía tienes Que esforzarte Un poco más Porque Dios Quiere depositar En ti algo mayor Pero para Dios Depositar en tu vida Lo que tú necesitas Tienes que Entresacar Lo precioso De lo vil Aleluya Para que puedas El que Boca de De Dios Entonces En estos tiempos Que estamos viviendo Hermano Estamos viendo Cómo se predica Un evangelio Con liviandad Un evangelio Suave Un evangelio Sin compromiso La gente Hoy lo que quieren Es tener el nombre De Jesucristo Pero no quieren Salir fuera Del campamento Para padecer Su vituperio Aleluya Y claramente Isaías Nos habló Claro En el capítulo Cuatro Versículo uno Y dijo Que echarán Manos siete mujeres En aquel tiempo De este hombre Y ella ¿Quién es este hombre? Jesús Estaba tipificando Esto Esto simbolizaba Aquellas iglesias Hermanos De Asia Menor Aleluya Y el profeta Isaías Inspirado Por el Espíritu Santo Estaba diciendo Que estas siete mujeres Echarán mano De este hombre Y que ellas Dirán Solamente Permítenos Llevar tu nombre Nosotros comeremos De nuestro pan Nos vestiremos De nuestra ropa Y solamente Quita Nuestro propio O sea que estamos Viendo una iglesia Sin compromiso Entonces de eso Es lo que yo vengo A hablar Porque todavía hay más Esto fue lo que El Espíritu Santo Puso en mi En mi corazón Porque hay gente Hermano Que están confundidas Hay gente Que están claudicando En dos pensamientos Pero yo quiero Que usted entienda Que si usted Le es fiel a Dios Dios la va a honrar Pero aquí Nuestro atavío No puede ser El externo Aleluya De peinados Ostentosos Ni de perlas Ni de oro Aleluya Para nosotros Castar la atención De vuestros maridos No hermano No Si no tiene que ser Un atavío interno Que sea agradable Delante Del Dios del cielo Para que Dios Se glorifique Para que Dios Se honre Hermano Y eso es lo que Dios Quiere Que la iglesia Entienda hermano Que el mundo Tiene que estar afuera Que la Biblia Dice claramente Que el que se hace Amigo del mundo Se constituye En enemigo de Dios O sea Nosotros no podemos Vivir una Una vida Agradando Lo terrenal Agradando A los hombres La Biblia dice Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán Por añadidura Mire lo que dijo Pedro Que quiero hablar Esto claro Para que usted Entienda Fíjese lo que Dijo Pedro El apóstol Pedro Dijo en el capítulo 3 Versículo 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 Déjeme buscarlo Aquí Versículo 3 Dice Fíjese lo que Dice aquí En cuanto a la Conducta Fíjese Mire Mire lo que Dice aquí Mire Mire Dice Así mismo Vosotras Mujeres Están sujetas A vuestros Maridos Para que también Los que no Creen a la Palabra Sean ganados Sin palabra Por la Conducta De sus Esposas Considerando Vuestra Conducta Casta Y Respetuosa Vuestro Atavío No sea El externo De peinado De peinado Ostentoso De adornos De oro O de vestidos Lujosos Sino el interno El del corazón En el Incorruptible Ornato De un espíritu Afable Y Apacible Que es de gran Estima Delante de Dios Porque así También se atavia Se atavia En otros tiempos Aquellas Santas Mujeres Que esperaban En Dios Estando sujeta A sus maridos O sea Aquí ahorita Hubo una pregunta Y la voy a contestar Por la Biblia Que había Una mujer Que estaba en duda Porque Ella Tiene duda Si el tinte No es de Dios Y yo te voy a decir Que el tinte No es de Dios Pero te lo voy a decir Por la Biblia Ahorita Pero quiero que tú Que tú entiendas Que aquí hay que hacerle Fiel a Dios O sea Aquí tú no puedes Pretender Que es lo que está Hablando Pedro Aquí Tú tener Un atavío Exterior Para tú Querer gastar La atención De tu marido Porque dice Que estas Estas Ancianas Del antiguo Testamento Alcanzaron El gran testimonio Porque tenían Tú tienes que serle Tú tienes que serle Fiel a Dios Porque aquí Toda buena Dádiva Y todo don Perfecto Desciende De lo alto Del padre De las luces En el cual no hay Mudanza Ni sombra De variación O sea Aquí todo Todo proviene Proviene de Dios De aguas profunda Hablar este testimonio Fue que circuncidado Fue que circuncidaran Dice circuncidareis Pues el prepucio De vuestro corazón Y no seas duro De selvi O sea Ya no estaba hablando De algo físico Estaba hablando De algo que Interior Porque yo quiero Que usted entienda Hermano Que las situaciones Que usted ve afuera Como el tinte de pelo Como el polvo Le cayó poli Al piano Como las pantallas Como los pantalones El problema No está afuera El problema Está en el corazón Porque en el corazón Hay Hay un prepucio Que hay que cortarlo Y tirarlo al zafacón Dios Por eso es que Moisés Dijo claramente Si circuncidareis Pues el prepucio De vuestro corazón Y no seas que Duro de selvi Hermano Porque usted puede Tener un carro Que tiene el alternador Malo Entonces Que pasa Cuando el alternador Está malo Que usted puede Montarle al carro 10 baterías Entonces Como usted No ha arreglado El problema Que es el alternador Usted le puede Montar 10 baterías Y por más baterías Que usted le monte Al carro Se las va a agotar Porque usted Tiene que ir Al origen Del problema Entonces Usted no está Arreglando El alternador Que es lo que Produce Que esa batería Se mantenga Viva Y cuando usted Estarte el carro Siempre prenda Y no lo deje a pie Entonces Usted tiene que Circuncidar Ese corazón Porque si afuera Uno ve Unas actitudes Y uno ve Un comportamiento Y ve Una vestimenta Que no es De acuerdo A lo establecido Por Dios El problema Déjeme decirle Que no está En la vestimenta El problema Está en el corazón Todavía hay orgullo Todavía hay vanidad Todavía hay prepotencia Todavía no hemos Aceptado Como Dios Nos hizo Aleluya A su nombre Gloria Entonces Eso es lo que Las personas Tienen que entender Hermano Por eso era que Jesús le decía A los fariseos Limpian primero El vaso Por dentro Para que se refleje Lo que hay afuera Hermano Porque Mire hermano Yo le voy a A decir algo Si yo fuera Pastor Yo prefiero Conocer A mis ovejas Como son De su interior Y no que lleguen Con una apariencia De una falda Larga Y un pelo largo Y cuando Estén afuera Se ponen Las minifaldas Yo prefiero Conocer Esa persona Como es Porque yo lo que Quiero es resolver El problema Que ella tiene Y el problema Hermano Y esto hay que Hablarlo con cordura ¿Por qué? Porque es cierto Que la santificación Donde más aplica Es a las damas Donde más esto aplica Es a las damas Porque el varón Se pone un pantalón Se pone una camisa De manga larga Y se pone una corbata Y ya exteriormente Ya vive la santidad En cuanto a lo exterior Pero Pero nuestro corazón ¿Qué? O sea Esto es lo que yo Quiero enfatizar Hermano Que hay gente Que buscan un pretexto Para no santificarse Entonces Entonces Quizás usted lo ve Por fuera bien Pero por dentro Están llenos de celos De raíces de amargura De pleitos De contienda Entonces Hay gente Que dicen Yo no uso La falda larga Ni el pelo largo Porque hay gente Que tienen la lengua larga Tampoco eso es problema Suyo Usted no busca un pretexto Se murió el diablo Usted no busca un pretexto Para usted no vivir Una vida Que honre a Dios No porque todavía Hay más Lo que pasa Es que el hombre Natural El hombre Que todavía No ha sido Regenerado Todavía no ha tenido Un encuentro Con la cruz Y aquí hay que Volver para la cruz Y aquí hay que Cambiar lo que Hay que cambiar Pero la gente Todavía no han entendido El propósito De Dios Hermano Entonces La iglesia Que Cristo viene A buscar Es una iglesia Pura Una iglesia Sin mancha Una iglesia Sin arruga Entonces Lo que usted Mira hermano Hay gente Que usted lo ve Que oran mucho Que ayunan mucho Y tienen una actitud Y son bien arrogantes ¿De dónde viene eso hermano? Del corazón O sea Y pecado es pecado ¿Qué es pecado? Saber hacerlo bueno Y no hacerlo Tan pecado es el adulterio Como pintarte el pelo Tan pecado es el adulterio Como ser un altivo ¿Sabes? El pecado es pecado hermano Entonces Usted ve que hay gente Hermano Por eso a veces Eso no me cabe En mi mente Hay gente Que usted lo ve Que oran mucho Y que ayunan mucho Pero lo que tienen Es una jactancia hermano Entonces le van a tener Que dar cuenta a Dios Pero ¿De dónde viene eso hermano? Del corazón Eso Eso viene del interior Por eso es que Hay que circuncidar El prepucio De vuestro corazón ¿Por qué? Porque de la abundancia Del corazón Que habla la boca Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón ¿Ves? Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Capítulo 5 Versículo 33 Abra su Biblia Ahí Esto es Comepana Institute Esto en un instituto No se lo van a enseñar A usted No se lo van a enseñar Porque esto no le conviene Porque ellos no van a hablar Esta palabra así Mira hermano ¿Por qué? No hay apóstoles En este tiempo Porque el apóstol De este tiempo No te va a hablar Este mensaje Porque no le conviene Porque el apóstol De este tiempo Lo que quiere es establecer El reino de Dios Aquí en la tierra Y hermano Nos vamos pronto Cristo viene Todavía hay más Que cambiar Todavía hay más Que arreglar Todavía hay más Todavía hay más Hermanos Todavía La iglesia Tiene que entender Aleluya Que en cualquier momento La trompeta suena Y que va a suceder Y que va a pasar Con tus hijos Y con tu casa No Tú tienes que tomar Una decisión En esta hora Y decir No Yo no quiero seguir Viviendo una doble vida Yo no quiero seguir Siendo un religioso Dentro de la casa Del Señor Yo quiero vivir Una vida en el espíritu Yo quiero adorar Al Señor Yo quiero entrar En sus atrios En sus atrios Y llegar A tocar Lo íntimo Del Padre Que lo conocemos A través del espíritu Yo quiero tener Una relación Más profunda Con el Dios Del cielo Esfuérzate Porque todavía Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Cristo viene Todavía hay más Límpiate 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 Así pues que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor A Dios La Biblia dice Y el mismo Dios de paz O santifique Por completo Cuerpo Alma Y espíritu Irreprensiblemente Para el día De la redención O sea Esto es Alma Cuerpo Y espíritu Aquí usted No puede limpiar Solamente el alma Dejarle el espíritu Sucio Y dejarle el cuerpo Sucio Aquí el hombre Es tripartito Y es cuerpo Alma Y espíritu El que tiene que ser Guardado ¿Qué? Irreprensible El mismo apóstol Pablo dijo Hermano Y hay un punto claro ¿Sabes? Aquí nadie está Completo A veces la gente Se creen A veces la gente Se creen Que están Completos Hermano Pero el apóstol Pablo dijo Y estando Persuadido De esto Que el que comenzó La buena obra O sea Estoy convencido Que el que En otras palabras Estoy convencido Que el que me llamó Que el que me escogió El que El que comenzó La obra En mí La va ¿A qué? ¿Ah? La va a terminar Y estando Persuadido De esto Que el que comenzó La buena obra La perfeccionará O sea Todavía hermano Miren Mientras usted Este aquí No importa Que usted Bote humo Por los dientes Hermano No importa Como Dios Lo use a usted Usted está patinando Porque la Biblia dice Que el que esté firme Mire que no caiga Entonces usted Usted no puede Jastarse hermano Porque entonces Se va a convertir En un que En un religioso ¿Por qué? Porque usted entonces Va a poner carga En otra gente Que usted mismo No la va a poder vivir Entonces Hay que tener cuidado Con esto hermano Porque no podemos Proyectarnos Ese es el problema Hermano Que muchas veces Nos hemos proyectado Como que nosotros Somos santos Y no pecamos Entonces Las personas Que vienen recién Convertidas Ven un evangelio Tan duro Entonces Ven que los mismos Líderes Le cierran Las puertas Porque tienen Una actitud Que no es buena Hermano No Y esto es de gratis Ya Jesucristo Murió en la cruz Del Calvario Allí Él compró La iglesia Precio de sangre Aleluya Esto no es tuyo Tú eres un colaborador Un administrador Y tú tienes Que entender Que la salvación Está disponible Para todo aquel Que confiese A Jesucristo Pero hay gente Hermano Que para usted Acercarse a ellos Y hablar con ellos Necesitas Estar y hablar Igual que ellos Y no es así Porque si usted Viene del mundo Hermano Embarrado Usted va a venir Maramañoso Usted viene Confundido O usted cree Que el conocimiento Verdad Que por su gracia El Señor Nos ha permitido Tener Hermano Esto vino De la noche A la mañana No esto cuesta Hermano El líder No nace El líder Se hace Se forma En el camino Por eso Es que hay más Todavía hay más Todavía hay más Que experimentar Porque hay gente Hermano Que están Claudicando En dos pensamientos Y tú sabes Por qué Maranata Ha hecho este Este efecto Porque Dios La sacó Para este último Tiempo Para que tú Abrieras los ojos Para que tú Te dieras cuenta Que en el lugar Donde tú estás Este mensaje No se te predica Entonces tú Tienes que entrar En un despertar Y tú tienes que entender Que esto no son Cosas humanas Es que el hombre Natural No percibe Las cosas Que son del espíritu Por eso es que Hay que estar Metido en el fuego Hermano No importa Por lo que tú Puedas estar Atravesando Tú tienes que Seguir mirando El blanco Yo fallo Hermano Los hombres Fallan Pero tú No puedes Mirar a los hombres Aquí tú Tienes que Mirar a Cristo Vamos al tinte pelo Que no lo voy a dejar En el aire Mateos capítulo 5 Versículo 33 Todavía hay más Fíjese como dice aquí Además Habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurarás Si no cumplirás Al Señor Tu juramento Pero yo Os digo No juréis En ninguna Manera Quien está hablando Ahí el grande No juréis En ninguna Manera Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurará Porque no puedes Hacer blanco Negro Un solo cabello Pero sea vuestro Hablar Si, si O no, no Porque lo que es Más de esto De mal Procede Mire hermano Cuando usted lee La Biblia Usted tiene que buscar Siempre el por qué Y para qué Porque usted no puede Sacar las cosas De contexto Porque si no Va a formar Un pretexto ¿Ven? Esto es Comepana Institute Si tiene alguna Queja Comuníquese Al presidente Ricardo Rivera Del Departamento Del Recurso Humano 939-279-1593 ¿Por qué hermano? Porque usted tiene que entender Que usted tiene que saber Cuál es el contexto Y de qué está hablando Jesús aquí Acerca de qué Del tinte de pelo No, del juramento Pero vele Vele la malanga ahorita Está hablando acerca Del juramento Y está hablando Con quién Con los religiosos Y dice Además Habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurará Si no cumplirás Al Señor Tu juramento Estoy en Mateo Capítulo 5 Versículo 33 Pero yo os digo Está hablando el jefe No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Mire hermano Dios nunca Te pide algo Te exige algo Y no te dice El por qué Dios dice Sed santo Porque yo soy santo Entonces aquí Dios te está diciendo Pero yo os digo ahora ¿Sabes? Yo soy el grande Yo os digo No juréis por el cielo Porque es su trono No juréis por la tierra Porque es el estrado De sus pies No juréis por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey ¿Qué usted ve ahí? La soberanía El gobierno de Dios Que Dios es omnisciente Omnipresente Y omnipotente Tres atributos Que no lo tiene nadie Ni el diablo Esos atributos Son de Dios Él donde quiere está Él todo lo sabe Y para él No hay nada imposible Eso es de mi Dios Y por eso es que Él dice No jurará Pero fíjese como dice No vas a jurar Ni por el cielo Y te dice el por qué Ni por la tierra Y te dice el por qué Ni por Jerusalén Y te dice el por qué Pero entonces dice Ni por tu cabeza jurará Aquí entro qué La parábola La malanga Porque Dios hablaba Por parábola Para que lo entendieran Sus discípulos Como muchas veces Usted como predicador Trae algo acorde Para que el pueblo Pueda entender Cuando Jesús pasó Por el lado de la higuera Le dio un mensaje Y le contestó Unas preguntas A sus discípulos A través de la higuera Porque hablaba Por parábolas Entonces cuando dice Ni por tu cabeza jurará Porque no puedes hacer Blanco o negro Un solo cabello Desde tu cabeza Pero vuelve al juramento Nuevamente Y dice Pero vuestro hablar Sea así sí O no No Porque lo que es De mal de esto De mal qué De mal procede ¿Qué es lo que está pasando Aquí hermano? Dios está estableciendo Algo firme Y algo concreto Aquí porque dice Que ni por tu cabeza jurará Entonces cuando comienza Aquí en la parábola Por más que tú te pintes El pelo amarillo Chinita Rojo Verde ¿Qué pasa a las tres semanas? ¿Qué pasa al mes? Que la cana sale Porque Dios determinó Dios nos creó Dios nos formó Dios dijo Hagamos al hombre Hagamos al hombre Conforme a vuestra imagen Y vuestra semejanza Y dice que creó Adán Y después de Adán Sacó a Eva De su costilla Pero dice Que Dios determinó Hermano En su soberanía Que cuando el hombre Entrada en una edad La cana iba a salir Por eso es que usted Se pinta el pelo Del color que usted quiera Y a las tres semanas Al mes Vuelve y sale blanco Porque no lo puedes hacer Mejor coge Esa ofrendita Échalo en el cheque En el sobre De la iglesia De beneficencia Para que pueda servirle A alguien Que esté en necesidad Porque por más Que tú te afanas Por más que tú Te lo pintas Vuelve y sale blanco ¿Ven? Entonces aquí es donde Entra la enseñanza Porque dice No puedes jurar Y tampoco puedes Pintarte el pelo ¿Entendiste eso? Entonces vuelve Y cierra Y dice Vuestro hablar Sea así Sí Y no No Porque lo que es De mal de esto De mal que De mal procede Ve está hablando Acerca el juramento Pero hermano Mire por más Que usted intente Dios sabe Cuántos cabellos Nosotros tenemos En nuestra cabeza Entonces la Biblia Dice hermano Que Dios está hablando Acerca el juramento Que no puedes jurar Pues entonces No puedes jurar Y dice Y tampoco puedes hacer Blanco o negro Hermano No puede hacerlo No No puede hacerlo Hay hombres Que se pintan El bigote Le cayó Polilla El piano Y tú ves Que vuelve otra vez Y sale blanco Sale blanco Hermano ¿Por qué sale blanco? Porque Dios Lo estableció así Entonces el hombre No puede cambiar Lo que Dios Determinó El hombre No puede Querer Aparentar Lo que no puede Aparentar Porque no le toca No le corresponde Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Que entender ¿Por qué hermano? Porque Dios Es soberano Entonces Yo no tengo Que querer Pretender Entender a Dios Yo tengo Que obedecerlo Hermano ¿Vio eso? Hay que obedecer Al Dios Desde el cielo Hermano Si Dios Me dice ahora Ponte un zapato verde Y uno amarillo Yo me lo pongo ¿Qué me importa A mí que cuando salga Por ahí Bebo ser primero En decirme Enrique Está charro Te ves mal No Yo lo que quiero Es agradar a Dios Yo quiero Obedecer a Dios Porque yo sé Hermano Que el obedecer a Dios Va a ser un bienestar Para mi vida Va a ser un bienestar Para mi familia Va a ser un bienestar Para mi descendencia O sea Yo dependo De un Dios Todopoderoso Pedro dijo Maestro La gente Se están yendo Y el maestro Le dijo ¿Te quieres ir tú También Pedro? Vete No ¿A dónde iremos? Si solamente Tú tienes palabra ¿De qué? De vida eterna Pero usted sabe Cuál es el problema Hermano Que esta palabra Trae persecución Por esta palabra Tú tienes que sufrir Penalidades Hermano Y aquí no queremos Matar a nadie Pero estamos hablando Una verdad Y la verdad No se puede esconder Por eso Radio Maranata Ministry Ha nacido del corazón De Dios Para suplir tu necesidad Porque lo que queremos Es hablar la verdad En muchos lugares Usted no va a escuchar esto Porque esto no trae rating Porque esto no trae fama Pero esto lo aprueba Dios Y después que Dios lo apruebe Mira aquí la unción Es de Dios Aquí quien suple es Dios Aquí quien llama es Dios Aquí quien capacita es Dios Aquí quien abre y cierra es Dios Aquí quien tiene la llave De David es Dios Aquí mira el hombre No puede hacer nada Aleluya Y cuando Dios dice Levantar algo Y hacer algo ¿Quién lo estorbará? Vas a Macamá Suatua Y tarrabasón Daloha Por eso es que mi compromiso Ha sido con el Dios del cielo Siempre hermano Siempre Yo no me comprometo Con los hombres Porque el hombre Te puede aplaudir 20 veces Pero cuando tú falles en una Ya te pone el sello Ya te echa a un lado Pero aquí usted tiene que obedecer a Dios Porque Dios es quien lo va a sustentar Dios es el que lo va a poner en alto Quizás el hombre te eche a un lado Pero si tú sufres las penalidades Como buen soldado de Jesucristo Y no te enredas en los negocios de la vida El Señor te va a honrar Mira hermano Antes de yo llegar A donde yo me congrego ahora Yo cogí como tres disciplinas Por predicar la palabra hermano Y usted cree que eso me amedrentó No hermano no Y nosotros hemos hablado esto por el día y todo Y cojo a mi hermano Héctor Porque lo apreciamos Pero a mi si Dios me manda decirle algo a Héctor Yo se lo digo Se lo digo felizmente hermano Porque mi compromiso es con Dios Porque yo sé que Que lo que Dios me ha puesto en mis manos No va a ser de mucha fama hermano En la posición que Dios me ha puesto Quizás mucha gente no me va a aplaudir Pero yo sé la gran responsabilidad Que yo tengo en mis hombros hermano Y que algún día le voy a dar cuenta a Dios Y yo sé la experiencia que yo tuve Cuando yo me convertí Que Dios puso su mano y me cambió el corazón Y me dijo tengo que cambiarte el corazón Y te pongo el corazón de un anciano Para que puedas andar, caminar Y vivir y poder hablar Lo que a la palabra que yo voy a poner en tu boca Tienes que dirigirte y pensar Como una persona que ha tenido experiencia Y eso lo hago yo Pero te voy a decir algo Eres un administrador y un colaborador De lo que yo pongo en tus manos El día que no lo hagas bien Ricardo Rivera te quito y me busco a otro Porque el plan que yo tengo Para salvar a la raza humana Se va a cumplir Y cuando tú no hables Y cuando los hombres no quieran hablar Las piedras van a hablar Aleluya Hermano Cristo viene No se puede estar engañando al pueblo No podemos estar trayendo Un conocimiento a media Hay que decirle al pueblo Cristo viene Escapa por tu vida Aprende a vivir una vida Que honre a Dios Todavía hay más Todavía hay más Y yo sé también Que si Dios le da una palabra Para mí A mi hermano Héctor Dios me lo va Él me lo va a decir Hermano Y si viene de Dios Hermano Que me reviente el melón ¿Por qué? Porque yo quiero salvarme Hermano Yo quiero salvarme Le hago eco A las palabras Que mi hermano Héctor dice Y él dice Él dice mucho Mira hermano Yo no vine al evangelio A perderme Si yo hubiese querido Grammys Y querer Chavo Y millones Yo me hubiese quedado En los Big Ball No pero yo vine aquí A predicar un evangelio puro Un evangelio santo Aleluya Un evangelio Sin tapujos Pero hoy hay gente Cobarde Que no se atreven a hablar Lo que Dios pone En su boca Pero algún día Le van a tener Que dar cuenta a Dios Porque Dios No se congracia Con nadie Dios no comparte Su gloria Con nadie Pero hoy en día Como la gente Quieren protagonismo Y fama No se atreven A hablar de esta palabra Porque esta palabra No cae bien Con esta palabra No hay mucho flyer Con esta palabra No hay mucho reconocimiento Pero a mí no me interesa eso Que se me cierren Todas las puertas Aquí en la tierra Pero que la puerta estrecha Se mantenga abierta Con eso es suficiente Hermano Con eso es suficiente Yo le digo algo Y se lo digo con humildad Quizás yo no tenga Mucha palabrería Quizás yo no tenga Mucha elocuencia Hermano Quizás usted ve Que pistoneo aquí De cada rato Pero le voy a decir algo He aprendido Con mis defectos Y mis virtudes He aprendido A obedecer a Dios Y lo que Dios me dice Yo lo hablo hermano Aunque me traiga pleito Aunque me traiga situaciones Aunque llore Aunque me sienta solo Aunque me sienta despreciado Pero al final del día He visto que Dios No me ha dejado Al final del día He visto la mano de Dios Obrando en mí Al final del día He visto el sustento De mi creador He visto que Dios No falla Que Dios No cambia Que Dios No retorna Sus promesas Como muchos Tienen por costumbre Aleluya Que Dios honra A los que le honran Que Dios Te sostiene Jamás Amai Todavía hay más Que Dios Te mantiene En alto Te mantiene Arriba Que Dios Te mantiene Dándote Lo que tú necesitas Aleluya Bendito el nombre Del Señor Y Dios Te capacita Y Dios Te guía Y Dios Te enseña Aleluya Y Dios Te envía Dice por aquí Dios te bendiga Hermano Esta palabra No se está hablando Así Habla lo que Le conviene Y lo que no le conviene No lo predican Eso Eso del tinte Me quedó claro Gracias por hablarlo Dios le bendiga Por su palabra La gloria del Señor Porque esta palabra Es de Dios Hermano Pero mire esto Hermano Como la gente Está sedienta La gente Quieren salir Del engaño Hermano Y todavía Hay maestros Fraudalentos Conforme a sus propias Concupiscencias Ah Que en En estos tiempos Han negado La eficacia Aleluya Son maestros Conforme a su Pensamiento Maestros Fraudalentos Que no quieren sufrir Que la sana Doctrina Hermano Y se han amontonado Aleluya Pero hay Hay siete mil Rodillas Todavía Que quieren cambiar Hay siete mil Rodillas Todavía Que quieren Recibir De Dios La palabra De corrección La palabra Que limpia Dice por aquí Gloria a Dios Gracias por esa palabra A su nombre Gloria Hermano La gente Está escribiendo aquí A su nombre Gloria Dice por aquí Dice que Dice que bueno Está esto Gloria a Dios Dale Dale por ahí Enrique Hasta las cinco El jefe No está Aleluya Este se quieto Que el jefe está ahí Jefe está ahí Muchacho Tiene la La libreta Si usted no me escucha El lunes Usted sabe Que no fue Que Cristo vino ¿Sabes? Aleluya Hermano Es broma Es broma A su nombre Gloria Dice Dice por aquí Yo le doy gracias A Dios Cada día Por esta emisora Todos los días Me gozo Hasta Hasta contagiar A mi esposo Él la oye En el trabajo Ya somos De la familia De Maranata Emisora Puesta por Dios Para estos últimos Tiempos Con mensaje De corrección Y confrontación Aleluya Sigan para adelante La gloria De Dios Ricky Es Januri Tremenda palabra Aleluya Gloria a Dios La gloria De él El grande Es él Ese mensaje Que está dando Me pegó duro Y tengo que ponerme A cuentas Con Dios Yo estoy mal En varias cosas En mi vida Le pido oración Por Por mi Por mi vida Porque no quiero Que suene la trompeta Y que Y quedarme Quiero Encaminarme A mi Y a mi familia En el camino De Cristo Claro que si ve hermano Que hay Hay gente Que Que están siendo Que 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 Dios Las está sacando Hermano De esos lugares Muertos Hermano Donde no hay doctrina Donde quizás Hay un buen Letrero afuera Santidad Jehová Pero cuando usted Entra Lo menos que hay Es santidad Lo menos que hay Es disciplina Lo menos que hay Es vivir una vida De cambio Dice por aquí Dios le bendiga Hermano Ricky Esta palabra Me confirma Más porque Yo vestía Con pantalones Faldas Cortas Me ponía Tintes rojos Escandalosos Mira hermano Esto es la gente Aquí escribiendo Exagerado Pero cuando yo Dejé El Espíritu Santo Que me Limpiara Por dentro También Empezó A sacar Todo eso Me lo ponía Y sentía Una voz Que me decía Yo no más Y he obedecido Me siento bien Aún hay personas Hermanas Que me dicen Que no es malo Yo ya no puedo Ponerme más Pegó Pero fue El Espíritu Santo Solo Él pudo Hacerlo Gracias a Dios Poderoso Yo solo Quiero agradar A Dios Ya no me importa Lo que diga La gente Si me veo Fea Aburrida Como dicen Aleluya Dice por aquí También Dice Dios te bendiga Gilberto Gilberto de Jesús Lo que Lo que está En el corazón Refleja Por Por afuera Uno no tiene Que estar Detrás De la gente Porque Porque lo que Haga Porque los zapatos Entran Forzados A la gente Y no quieren Someterse Aleluya Eso está bueno Bendito el nombre Del Señor Dice Dios le bendiga Pido oración Por liberación De fornicación Pornografía Mire esto hermano Aquí Aquí lo que se está Predicando es Vianda hoy Aquí si usted parece De taquicardia Y de cosas así Usted Mire esto es un mensaje duro Y mire como Dios Está libertando Sabacaba Y tabazuita Yansoliamas Soja Porque es la palabra Que cambia a través Del Espíritu Santo Aleluya Todavía hay más Abazuita Yansoliamas Yo siento a Dios hermano Todavía hay fuego Todavía hay gente Comprometida Con Dios Todavía hay gente Que no venden El mensaje Todavía Abazuita Yansoliamas Todavía hay un pueblo Que quiere santificarse Aleluya Que lindo es Dios Aleluya Gracias papá Porque las almas Son tuyas Gracias Gracias Lo he perdido todo Por irme atrás De estos placeres Pero ya estoy cansada De todo esto Aleluya Vamos a hacer ahorita Una oración Por reconciliación Porque hay vidas Que quieren reconciliarse Dios te bendiga No te vayas Dios te bendiga Ricky Dios no me dejó dormir Y ya sé Por qué tira Que te Bendito el nombre Del Señor Ricky Dios no me dejó dormir Y ya sé Por qué tira Que tengo las Galletas Con que Terrible Hermano La gente Terrible Aquí Usted discúlpeme Un poco Si yo me Me tardo en leer Hermano Dice Dios le bendiga Barón Hace como dos Horas Estaba hablando Con una hermana Sobre esto Del tinte Gracias por explicar De esa manera El texto De Mateo 5 Lo apunté todo Pero me gustaría Saber Eso De Comepana Institute Que Mire hermano Escuche bien Lo que pasa Es que Nosotros Yo conocía esto En el monte Y nos conocimos En el monte Entonces yo soy Una persona Que no he tenido Pues Instituto No he tenido Verdad Pues Un cuarto año Y tantas cosas Que quizás Muchas veces Pues exigen Tantos Concilios Y no estamos En contra de eso Porque hay que educarse Pero entonces La obediencia Y el trato Que Dios ha tenido Conmigo hermano Ha sido En un monte Verdad En estos tiempos A veces Me tienen metido Por aquí En la emisora Y en mi casa Pero Pero Dios ha trabajado De tú a tú En cuanto a lo personal En cuanto a la enseñanza Bíblica Pero entonces Cuando pues nosotros Empezamos a hablar un día Y traímos el tema Sobre el Comepana Institute ¿Ves? Porque Porque lo que Dios Me ha dado Ha sido En el monte Pero eso no es para mí Nada más No es que yo sea Una persona Que Dios haga A sesión De personas No El Comepana Institute Tiene una buena Enseñanza Y tiene También unos buenos Resultados Porque eso empieza Desde su casa Si usted vive Una vida Que agrada a Dios Y usted tiene hambre Y sed de justicia Dios lo va a capacitar Porque hoy en día Escuche bien Hay muchos teólogos Hay muchos filósofos Hay muchos doctores Pero donde está La gente de Dios Hay mucha palabrería Y mucha sabiduría Pero no hay vivencia Y usted ve a los maestros Hablando mucho Comentario bíblico Pero no quieren Pagar el precio Hermano Y la gente No está para que Le estén hablando Tanta palabrería La gente está Para que le digan La verdad Es el último tiempo Entonces Dios Está comprometido Con gente Que quieren conocer Sus misterios Y que se han atrevido Hermano Aquí el cobarde No llega a ningún lado Jesús dijo Del día Desde el día De Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Y solamente los violentos Lo arrebatan Si usted quiere participar Del instituto Come Pana Usted métase en ayuno Y oración Y en vigilia Y comience a pedirle A Dios sabiduría Y usted va a ver Que la mejor La mejor universidad Y el mejor instituto Lo va a tener usted En el secreto Con Dios Y usted va a permanecer Y usted va a salir Del instituto Come Pana Aleluya Donde mucha gente No quieren entrar ¿Por qué? Por los títulos ¿Por qué? Por la fama ¿Por qué? Por los beneficios ¿Ve hermano? Entonces Le cuesta bajarse Del Mercedes Le cuesta No poderse Darse el gusto Que se dan Todos los años En las vacaciones ¿Por qué? Porque viven ¿De qué? Del pueblo hermano Lo que tienen Es un negocio Son mercaderes Pero cuando usted Vive una vida Hermano Que honra a Dios Que agrada a Dios Quizás usted va a ser probado Quizás usted va a ser Perseguido Quizás usted va a ser Vituperado Pero yo le garantizo Algo Dios no lo va a dejar El sustento de Dios No lo va a dejar Hermano Mire yo no doy un Un tajo Ni en defensa propia Yo siempre estoy Enredado en los negocios De la vida Del Señor En esta viña Yo me paso Jalda arriba Jalda abajo Montando bocina Hermano Con carretones En el culto En el monte En la emisora Esa es mi vida Con mi familia Yo no Mire hermano Yo cuando salgo Salgo con mi familia Usted no me ve por ahí Metido en casa de nadie No yo O estoy con mi familia O estoy en el culto O estoy aquí En la emisora O estoy en la En la guagua Por ahí predicando Dios me dio Una guagua de sonido Y me A veces Agarro el micrófono Hermano Y empiezo A predicar Solo por la calle Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y me llaman los guardias Y me dicen Desordenados Y me dicen Loco Pero a mi no me importa Hermano Porque yo lo que quiero Es hablar esta verdad Porque si en el mundo Yo me atreví a hacer Tantas cosas Porque ahora Me voy a dejar intimidar Cuando tengo El Dios Todopoderoso De mi favor Así que si tú Que si tú querías saber Lo que es el Come pan a institute Comienza a buscar a Dios En el secreto Comienza a buscar a Dios Ahí en lo oculto Cierra Tras de ti la puerta Entra en tu aposento Y el que te ve en el secreto Te va a recompensar En público Y tú vas a ver Y tú vas a ver Que la mejor Eumenéutica Te la va a enseñar Él Y tú vas a ver Que mire hermano Yo le voy a decir algo Y se lo digo con humildad Y se lo digo Con humildad Porque hay mucha gente Que siento de parte De Dios Hablar de esto Hay mucha gente Menospreciado Porque hay gente Que tienen conocimiento Y menosprecian A la gente Que son come panas Si los menosprecia hermano Y usted ve que te abrazan Y todo Pero los dejan sentados Están prejuiciados Porque se creen Que son ellos Los bravos Y aquí Los bravos No es nadie hermano Aquí el bravo es Dios Aquí el grande es Dios Pero la gente Tienen un concepto grande De grandeza Y un espíritu Que ellos son los que saben Y traen las mejores enseñanzas Y son los bravos hermano Entonces usted Mire hermano Yo he aprendido algo Cuando usted sufre esas penalidades Usted va a ver más a Dios Cuando usted lo oprime Lo que ellos no saben es Que cuando usted Hermano Esto puede ser que le moleste a uno Pero cuando usted sufre esta penalidad Por ser despreciado Usted va a ver a Dios como nunca Ellos se están buscando un revolú Porque usted tiene todo el resumen completo Para que Dios lo ponga en alto Aleluya Bendito el nombre del Señor Quizás el hombre te está despreciando Pero Dios no te ha despreciado Ahora es cuando más Dios cuenta contigo Rama Sama Ahora es cuando Dios más te tiene en agenda Ahora es cuando Dios más dice Ahora es que yo voy para adelante Ahora es que yo voy a defenderte Ahora es que yo voy a levantar bandera Basuta Rama Oh yo siento presencia de Dios Yo siento que hay gente allá afuera En los Estados Unidos Que están sintiendo el poder El impacto Esto no es chiste Esto no es juego Esto es poder de Dios Hay que vivir una vida pura Una vida santa Sin mancha Sin arruga Dios viene a buscar una iglesia en santidad Una iglesia limpia Una iglesia que no esté contaminada Mas Sama Aleluya Que lindo es Dios Esa es la iglesia que viene a buscar Jesucristo Mira hermano Y hay tanta gente menospreciada Hay tanta gente echada a un lado Pero tú no te menosprecies Tú no te menosprecies Tú comienzas a buscar a Dios Tú comienzas a olvidarte lo que el hombre diga Aquí el hombre es un pedazo de carne con ojo Aquí el hombre no manda nada Aquí el que mande es Dios Olvídate de eso Tú sigue peleando Olvídate lo que la gente comente Olvídate lo que la gente diga Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Pero no nos vamos a rendir ante un derrotado No importa lo que maquine el diablo Vamos a continuar diciéndole a este mundo Que Cristo es el que salva Que Cristo es el que cambia Que Cristo te extiende una oportunidad en esta hora Para que tú le des tu corazón Aleluya Que lindo es Dios Aleluya hermano Bendito el nombre de nuestro Señor Entonces mire bien hermano Entonces usted tiene que dejar que el Espíritu Santo haga Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo fluya ¿Por qué hermano? Porque hay muchos Hay muchos por ahí Y esto lo he dicho muchas veces Y esta vez lo voy a decir llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo Que cuyo Dios es su vientre Y cuya gloria es su vergüenza Y que solamente piensan en lo terrenal Que solamente piensan en ello Es que todo tiene que ser movido alrededor de ellos Que Dios me mostró Que Dios me dijo a mí Porque yo soy el que soy Tú no eres nada Tú no sirves Aquí el grande es Dios Aleluya Aquí si sigues con esa altive Dios te quita Dios te baja Dios busca a otro Porque aquí el grande es Dios hermano Yo no puedo entender Cómo es que hay gente Que buscan a Dios tanto Pero tienen un espíritu de grandeza Que todavía está arraigado a ellos Yo no puedo entender eso hermano Porque piensan que son competentes por ellos mismos Por sus fuerzas Por el conocimiento No mi hermano no Aquí al contrario Mientras más tú busques a Dios Más tú sientes humillarte Ante la presencia de Dios Porque la excelencia y el poder Es de Dios Es de Dios Entonces yo no puedo entender Cómo hay gente hermano Que oran mucho Que ayunan mucho Que fanfanronean mucho Porque hay gente que siempre están diciendo Yo me metí cinco días Se murió el diablo ahora Yo espero que nuestro hermano Este esté durmiendo en esta hora A su nombre gloria Si hermano Y yo me metí siete días Y yo me metí Y yo hacía esto Y yo mire No sea vanidoso Deje el yo-yo ese Cállese la boca Y haga las cosas Abazaca Y haga las cosas en el secreto Y el Dios que lo ve en el secreto Lo va a recompensar en público Abazuta Y el Dios que lo ve en el secreto Y el Dios que lo ve en el secreto Y el Dios que lo ve en el secreto No temas citando estoy yo Abazuta Y el Dios que lo ve en el secreto que se creen grandes, porque tienen una agenda llena, gente que se creen grande, hermano, porque quizás mueven mucha masa, hermano, pero no, aquí lo importante es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Jesús dijo, no temas, manada pequeña, porque a mí me ha placido darlos el reino, mire, hermano, los que se van a salvar no son muchos, aleluya, solamente un remanente fiel, porque Apocalipsis dice reten lo que tiene, para que ninguno tome tu corona, pero hoy la gente lo que quieren es protagonismo, hoy la gente lo que quieren es espectáculo, hoy la gente lo que quieren es bombos y platillos, y Dios está cansado de esa gente, Dios está buscando gente que está en el anonimato, y Dios está buscando gente humilde, de corazón sencillo, Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, pero hoy la gente no son mansa, hoy la gente no son humilde, hoy la gente no son sencillos, hoy la gente quiere la gloria, hoy la gente quiere la pauta, hoy la gente quiere ser ellos, el yo-yo, el yo-yo, y yo me gané, que te ganaste tú, aquí las almas son de Cristo, aquí el evangelio es de Cristo, jamás, jamás y aquí más, oh que lindo es Dios, aleluya, te adoramos Señor, recibe la gloria, recibe la gloria, papá, la gloria es tuya, pero no hermano, la gente quieren eso, la fama, lo que los engrandece, los que lo ponen alto, y aquí esto es contrario, aquí el que te haga peso por una milla, ves con el dos, aquí el que te pida la capa, no le niegues la túnica, aquí tú tienes cuando tú aprendes a dar, si tú no das, tú no tienes, aleluya, el gobierno de Dios es al revés, pero hasta cuándo la gente va a ser confundida, hasta cuándo la gente va a ser engañada, todavía hay más, todavía hay más, todavía puedes esforzarte un poco más, todavía, 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 todavía hay más, todavía hay más, Cristo viene, 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 arrepiéntete, escapa por tu vida, Cristo viene, 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 Cristo viene a buscar una iglesia, Cristo viene, Cristo viene, y hay pecado oculto en muchos altares, que dice el Señor, pero mira, tengo instrumentos míos en los montes, tengo instrumentos míos en los secretos, y voy a desenmascarar a muchos, mira, voy a desenmascarar a muchos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos, hay adulterio, hay fornicación, hay pornografía, ay, ay, Señor, aleluya, que lindo es Dios, pero esta palabra el pueblo no la quiere oír, esta palabra el pueblo no la quiere oír, porque el pueblo quiere oír palabras lisonjeras, el pueblo quiere escuchar palabras que le agraden al oído, el pueblo quiere escuchar lo que hablan los del montón, aleluya, el pueblo quiere escuchar que como quiera Dios lo va a bendecir, el pueblo quiere escuchar que como quiera la unción va a fluir, no, no es como quiera, aquí no es como quiera, aquí hay que pagar el precio, aquí hay que humillarse, aquí hay que ser íntegro, aquí hay que ser abasata, rabacaba, aquí hay que ser puro, aquí hay que obedecer a Dios, abasuta ya, yo siento a Dios en esta hora, aquí hay que vivir una vida fructífera en el Señor, aquí hay que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, dice la Biblia, aleluya, aleluya, pero no hay compromiso, aleluya, no hay misericordia, ese predicador no tiene misericordia, aleluya, lo que pasa es que mire, muchos son como el camaleón, aquí te predican un mensaje y allá te predican otro, porque lo que quieren es protagonismo, hermano, y Dios conoce el corazón, lo que quieren es fama, lo que, mire mi hermano, y Dios no necesita, mire, nosotros no necesitamos eso, lo que usted persigue, muchas veces usted no lo recibe, porque lo que usted persigue no le agrada a Dios, y no está en la agenda de Dios, pero cuando usted no persigue algo, entonces Dios lo pone, porque es lo que Dios tiene para usted, entonces hay muchos ministros que están persiguiendo muchas cosas, que Dios no lo quiere, que Dios no se lo puede dar, usted sabe por qué, porque es para alimentar su ego, porque es para alimentar su yo, por eso Dios te dice todavía, hay que quebrantar cosas, todavía, todavía hay más, todavía, todavía, sacúdela víbora, sacúdela, sacúdela en el fuego, porque todavía, todavía tienes que limpiarte, todavía tienes que limpiarte, todavía hay más, y ya está bueno, pues estar predicando palabras, conforme a nuestra concupiscencia, ya está bueno, hay un pueblo herido, hay un pueblo maltratado, hay un pueblo confundido, hay un pueblo que necesita sanidad interior, hay un pueblo que necesita santificarse, hay un pueblo que quiere escapar de ese libertinaje, aleluya, hay un pueblo, hay un pueblo que quiere obedecer a Dios, 787-2222, 787-2228, Maranata Radio Ministry, WRRE 1460, aleluya, dice por aquí, Dios es bueno, a su nombre gloria, poderoso el Señor, dice, Dios te bendiga, pido oración por situación, es que estoy en depresión, aleluya, Dios te bendiga, quisiera hacerle una pregunta, hágala hermana, hágala, hágala, aleluya, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice por aquí, estamos sintiendo presencia de Dios acá, en Hartford, aleluya, el pastor Crespo, el hermano Tito, amigo del muchacho del Mustang, levanta oración por mi esposa, los demonios están lucidos, pero yo voy al mío, porque va a mí y paga doble, claro que sí, siervo, vamos a estar orando de una manera especial, gracias hermano, no había oído hablar de esa manera, el tema de la santidad, sobre tinte y maquillaje, mi hermano es inconverso, y cuando ve el Facebook de las esposas y hijos de los líderes, me dicen, esos son más carnos, mire hermano, es que eso es así, mire, esto es Biblia, vamos a la Biblia, el apóstol Pablo dijo que el que desea obispado, la Biblia habla de pastor y de obispo, el pastor es el que Dios puso ahí, después de Dios va el pastor, eso de reverendo, mire, eche eso al zafacón, cuando usted busca en el diccionario más barato, la definición de reverendo es reverencia, y a ningún hombre hay que reverenciar aquí en la tierra, yo le doy reverencia al Dios del cielo, y cuando Dios estableció en su palabra, y le puso pastor al pastor, es porque esa palabra tiene peso, y después del pastor de los cielos, de nuestro pastor, de Dios, de nuestro creador, el que va es el ángel de la iglesia, por eso es que usted ve que en Apocalipsis, cuando Juan tiene esta visión en la isla de Pasmo, aquí en el Señor manda corregir primero, a los líderes, dice, y escríbele, escríbele al ángel de la iglesia, que se encuentra en donde, en Éfeso, en Esmirna, en Filadelfia, bendito Dios, o sea, Dios comienza por los líderes, porque después de Dios están los líderes ahí, entonces cuando se habla de obispo, es hermano, el que es como un gerente, es como el que está al frente de cuando se abren obras, hermano, y él ve y las visita y las ayuda y las apoya, eso es un obispo, entonces el apóstol Pablo dijo, el que desea obispado, buena cosa desea, pero que sea irreprensible, marido de una sola esposa, se murió el diablo ahora, que no sea pendenciero, que es pendenciero, problemático, que no sea dado al vino, que sepa gobernar bien su casa, y que tenga a sus hijos en su gestión, le cayó polilla al piano, entonces vemos gente que dicen, yo soy ministro, y no cumplen con estos requisitos, entonces, ¿qué pasó? se dañó esto, se dañó el mensaje, ve hermano, eso es lo que pasa, a su nombre damos gloria, pero vamos a seguir aquí, mire, dice, Dios, Dios te bendiga, es el pastor Eduardo, gracias, desde Orlando, Florida, me gozo con la palabra de Dios, Dios te bendiga, sigue para adelante, Ricky, dice por aquí, poderoso Dios, dice por aquí, dice por aquí, déjame ver, déjame ver, dice por aquí, este, Dios te bendiga hermano, era la palabra, que ya confirmó el Señor, no me, no me, no me quiere, con el pelo pintado, fui dos veces a hacerme el pelo, y el Espíritu Santo me decía, no, y me echaba a llorar, gracias Señor, por esta palabra, era de una iglesia cristiana, liberal, pero mi corazón era de, de sana doctrina, porque cuando, cantaba el Señor, bendito el nombre del Señor, dice que, ella estaba en una iglesia liberal, pero su corazón estaba en una sana doctrina, y dice, y ahora me siento feliz, gracias a Maranata, que me encontró, una iglesia de sana doctrina, la gloria es de Dios, desde Filadelfia, aleluya, mire hermano, lo que Dios está haciendo, a su nombre, damos gloria, dice Dios te bendiga hermano, antes de la vigilia, quería rendirme, pero estoy llorando, delante de la presencia de Dios, gloria a Dios, hermano, la gloria es de Dios, sabe, aquí hay gente hermano, que ya dijeron hasta aquí, yo voy a enganchar los guantes, y yo le voy a decir algo, yo venía, con el mensaje, de todavía hay más, pero yo no venía, en esta línea, aquí, este mensaje, ha venido del cielo, hermano, yo me preparé, y tengo la libreta aquí, pero aquí, aquí Dios ha hecho, como él ha querido hacer, porque hay una necesidad, en el pueblo hermano, entonces, que vamos a hacer, ignorarla, no hermano, para eso Dios, nos ha puesto aquí, bendito el nombre del Señor, es el problema, que mucha gente dice, es decir que dejarse al espíritu, si, yo puedo aplaudirle, eso para el que es nuevo, para el que es neófito, porque la Biblia dice, ven como tú estás, pero cuando, cuando hay gente vieja, ahí de 10, 15, 20 años, y siguen con la misma mala maña, 787, 687, 2222, 687, 2228, aleluya, cuando siguen con esa mala maña, que paso, pues hermano, no quieren ser regenerados, no quieren cambiar, son participantes, han sido iluminados, pero no hay una regeneración, y usted los ve, que pueden correr todo el culto, danzan todo el culto, pero sus actitudes, siguen siendo que, las mismas, las mismas actitudes, entonces mire, aquí había gente, que iban a engancharlo todo, que iban a dejarlo todo, y mire, han recibido fortaleza, dice Ricky, Dios te bendiga, predicación, como los tiempos, de mi abuelo, de la buena, y no paños tibios, aleluya, Dios bendiga mucho, dice por aquí, Dios te bendiga Ricky, me edifica esta palabra, está bien trazada, vas a tener, vas a tener, que venir, a Milwaukee, pastor Andrés, Marquez, estoy, que bailo, en un solo pie, digo, en el espíritu, está el pastor, el pastor Marquez, amén, amén, pastor, lo apreciamos mucho, no lo hemos conocido, pero si hemos sabido, que usted, verdad, ha llamado aquí, se ha identificado, con nuestro hermano Héctor, y de verdad, que lo apreciamos mucho, en el señor, porque el espíritu, da testimonio, de que somos hijos, de Dios, dice por aquí, yo le doy gracias, a Dios cada día, por esta emisora, escuche bien, todos los días, me gozo, hasta contagiarme, mi esposo, él, él oye, la emisora en el trabajo, mira hermano, esto está tremendo, gente contaminada, dice, hoy en día, lo que se ve, en muchas iglesias, son show, pantomimas, especiales, teatro, eso da pena, ahora son club, sociales, le cayó polilla, al piano, varón, necesito, toda esa, información, repita el número, para aprender, de esa verdad, verdura, soy James, del bosque, de Kissimmee, aleluya, bendito el nombre, de nuestro señor, Jesucristo, dice por aquí, hola, soy Johanna, Dios le bendiga, soy de Milwaukee, y me estoy gozando, con ustedes, es tremenda palabra, llegan hasta el alma, y el señor, lo siga usando, la gloria, es de Dios, siempre hermano, aquí la gloria, es de Dios, sin él yo no sirvo, sin él yo no puedo, hacer esto, esto le pertenece, esto es gracias a él, hermano, Dios le bendiga hermano, antes de la vigilia, quería rendirme, pero estoy llorando, aleluya, poderoso, el señor, aquí delante, de la presencia, del señor, mire que tremendo esto, Dios, en sintonía, comiendo, pana de la buena, alábalo, pastores, Fabio y Nelly, los sirineos, santo, métele caliente, y no te calles, Ricky, la gloria es del señor, vamos, vamos por aquí también, a visitar, el chat, por aquí, de la emisora, dice por aquí, dice, dice por aquí, pastora Sally, de Orlando, pido oración, estoy con un, fluido, rompecostillas, aquí escuchando, y creando que la palabra, será medicina, este cuerpo enfermo, claro que sí, vamos a estar orando, de una manera especial, dice hola Ricardo, soy hermano, estoy asistiendo, a la iglesia, y me hicieron, un llamado, como profeta, me gustaría, que oraran, por mí, estoy, que quiero, salvar, almas, pero me están pasando, muchas cosas, y con la palabra, estoy, venciendo, soy nuevo, pero como puedo, conocer, mejor, manten, manteniendo, manteniendo firme, y creyendo en las promesas, que Dios te ha hecho, mantente firme ahí, y no claudiques, en dos pensamientos, dice, dice por aquí, este, que bueno, está esto, gloria a Dios, dale, por ahí, para abajo, Ricky, hasta las cinco, está hecho, Namán, se quiere ir, a farfar, a pintarse el pelo, la gente, está terrible, aquí hermano, mire, esto está terrible, hermano, hay, 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 hay gente, aquí conectada, mire, dice, Dios te bendiga, Ricky, el tinte, el maquillaje, no son cosas, poderoso el señor, espérese hermano, que yo no entiendo mucho, aquí esto, espérese, aleluya, poderoso el señor, W, R, R, 1460, Junco, Puerto Rico, Maranata, Radio, Ministri, poderoso Dios, bendito el nombre del señor, poderoso el señor, hermano, no, no entendí eso, vamos aquí a entrar a la aplicación, un momentito aquí, a su nombre, gloria, rapidito por aquí, ya mismo vamos a entrar, a, a, a las peticiones, verdad, y vamos a hacer un clamor, poderoso el señor, bendito el Dios del cielo, vamos a entrar aquí al chat, a su nombre, gloria, tienen que haber entrado gente aquí, y estado acá en los mensajes de texto, a su nombre, gloria, poderoso el señor, aleluya, aleluya, que bueno es el señor, poderoso el nombre de nuestro señor, Jesucristo hermano, esto está brincando aquí, dice por aquí, aleluya, dice dice elisa, dice Dios le bendiga hermano, gracias por la palabra, que me sortan, aleluya, poderoso el señor, esto está, encendidito aquí, vamos a seguir, leyendo las peticiones, de nuestro hermano Bebo, dice aquí, Mari, de Ron Island, dice oración por sanidad, restauración, liberación de mi vida, dice Lidia de Estados Unidos, familia, y esposos, e hijos, dice Xiomara Ayala, de Trujillo Alto, oración por mis vecinos, por mi familia, y por mi esposo, dice por aquí, María de Persilvania, oren por mi matrimonio, claro que sí, dice por aquí, Jenny Rodríguez, de New Jersey, dice oración por mi matrimonio, y por mi esposo, para liberación, dice por aquí, Mili Morales de Persilvania, oración por mi hermano, que tiene, que está afectado, de salud, vamos a estar orando, de una manera especial, dice por aquí, Samuel Molina, de Puerto Rico, sanidad, para Ralph, y Rosario, padece de cáncer, claro que sí, vamos a estar orando, de una manera especial, dice por aquí, Cristian Valentín, de Texas, dice oración, por liberación, y fortaleza, dice por aquí, papo de las piñas, saluda al hermano Ricky, y se goza con el mensaje, claro que sí, la gloria es del Señor, dice por aquí, este, nuestro hermano, Fidel de New York, oración por Samuel, y Belis, para salvación, y por su hijo, aleluya, siguen entrando, peticiones aquí hermano, ya estamos verdad, casi al, al, al culminar, mañana hay compromiso hermano, dice por aquí, este poderoso el Señor, aleluya, dice hola, soy Johanna, Dios le bendiga, soy de Milwaukee, y me estoy gozando con ustedes, tremenda palabra, han llegado al alma, aleluya, y le, y ella pide oración, por, por la familia, verdad, y pide también, por, por liberación, y por el matrimonio, de Gustavo, y Rosa, vamos a estar orando, de una manera especial, dice, dice por aquí, Ricky, Dios te bendiga, aleluya, a su nombre, gloria, dice por aquí, dice por aquí, poderoso el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, aleluya, dice, eso es Ricky, somos limpiados de adentro hacia afuera, como cuando se saca la semilla, que de adentro sale el nuevo nacimiento, Jorge Olan, aleluya, claro que sí, dice, de acuerdo con el mensaje, Cristo, viene a su nombre, gloria, bendito el nombre, del Señor, hermano, aquí, nosotros no queremos, matar a nadie, pero hay que hablar la verdad, porque la gente, es tan intimidado, hermano, y aquí, uno no se puede intimidar, por lo que la gente diga, Ricky, Dios te bendiga, le cuento que tengo 41 años, y he estado sufriendo baja autoestima, y he estado con planes de hacerme una operación estética, para eliminar unas bolsas debajo de los ojos, eso es pecado, mire, hermano, estos son cosas que hay que, cuando uno tiene una intimidad con Dios, una relación con Dios, el Espíritu Santo, hermano, va a entrar en estas cosas, porque si estamos tocando unas cosas que son externas, cuanto más quizás alterar cosas que ya Dios tiene preparadas para nosotros, o sea, ya han sucedido unas cosas, y esas son cosas, hermano, que son un poquito delicadas, y quizás yo tenga la respuesta, pero entiendo, verdad, que este no es el foro, porque puede traer un poco de controversia, yo creo que usted puede ir donde su pastor, y hacerle esa pregunta, verdad, si usted no siente la confianza de irse a la hacer, pues usted me llama fuera del aire, y yo, pues le doy una respuesta bíblicamente, pero entiendo, verdad, que el mensaje ha sido claro, y ha tocado unos puntos, dice, Dios te bendiga Ricky, poderoso mensaje, le cayó sal a las panas, si Fredo, desde Plan Bay, la gloria es de Dios, acabo de llegar del culto de la iglesia, de santidad del pastor Sisto, y cuatro vidas para Cristo, incluyendo mi hijo Giovanni, Aleluya, que lindo es Dios, eso es lo que hace el Señor, dice por aquí, Gloria a Dios, esta emisora es tipo de Moisés, sacando al pueblo de la esclavitud del mundo, para llevarnos a la tierra prometida, la gloria es de Dios, comiendo pana y vigilando, manténganme en sus oraciones, ayúdenme a orar por mi madre, Mayra, abrazos, hermano, Jorge, Aleluya, que lindo el Señor, mire hermano, Dios es bueno, Dios es maravilloso, hermano, mire, cuando yo llegué a este lugar hoy, yo comencé a sentir la presencia, del Señor, de una manera especial, Aleluya, y maravillosa, y yo sabía, hermano, que hay algo, que había algo, que el Señor tenía algo, hermano, algo el Señor iba a hacer en esta hora, y jamás pensé, hermano, que Dios hiciera todas las cosas que ha hecho, hermano, porque hay muchas personas que se han identificado, y personas, hermanos, que querían rendirse, que querían dejarlo todo, pero usted ve, hermano, porque es buena la enseñanza, porque es buena la palabra, hermano, porque la palabra transforma, yo sé, hermano, que van a haber gente, que no van a estar de acuerdo, hermano, yo lo sé, porque a todo el mundo, no le gusta este mensaje, hermano, pero yo, yo tengo un compromiso, y si hasta hoy, Dios no me ha fallado, hermano, hasta hoy, Dios no me ha fallado, yo no voy a vender mi primogenitura, por un plato de lenteja, hermano, mi viña no se vende, yo no voy a vender mi viña, vive Jehová, vive mi alma, que yo no venderé, la heredad de mis padres, no, yo no la voy a vender, no me importa lo que me esté ofreciendo a Cap, no me importa, no me importa la fuerza que pueda meter Jezabel, voy para adelante con la ayuda de Cristo, si hasta aquí, Ebenesel, Dios me ha ayudado, yo sé que me sustentará, porque nos preocupamos, y nos ocupamos, de vivir una vida que honre a Dios, hermano, y cuando usted tiene en su mente, entre ceja y ceja, agradar a Dios, manténgase firme, manténgase constante, viviendo una vida que honre a Dios, que agrade a Dios, olvídese de los hombres, aleluya, poderoso el Señor, bendito el nombre de nuestro Señor, claro que sí, me puede llamar en confianza, claro, para que salga de esa duda, porque son preguntas a veces, hermano, verdad, que son tratos de Dios personales, y entonces, pues esas cosas, pues hay que trabajarlas con delicadeza, porque a veces, hermano, a veces la gente se meten en unas cosas, que no tienen que entrar, hermano, tú sabes, porque lo que está de más, es de más, sabe, aquí, si tú le quitas, tienes un problema, y si tú le añades, también tienes otro problema, sabe, aquí hay que hablar, lo que Dios quiere, que se hable, y se acabó, hermano, se acabó, porque hay que presentarse, hermano, como humano en nuestra debilidad, porque estamos padeciendo, estamos sufriendo, por la causa de qué, del evangelio, verdad, entonces, el apóstol Pablo, le hablaba a los romanos, en el capítulo 6, y decía claramente, yo hablo como humano en mi debilidad, sabe, yo soy igual que ustedes, yo estoy predicando, pero estoy, estoy padeciendo, igual que ustedes, pero Dios, pero así como presentaban, vuestros miembros, verdad, a la inmundicia, al pecado, presentarlos ahora, para la santificación, porque el fin de esto, es la vida eterna, o sea, que esa misma fuerza, y ese mismo ímpetu, de, que teníamos antes, para quizás hacer unas cosas, que no honraban a Dios, que no agradaban a Dios, Dios bendiga al pastor Marquez, o sea, ahora mismo, hay que ponerlas, a la disposición de Cristo, para que Dios se glorifique, para que Dios haga cosas grandes, hermano, pero este es el tiempo, hermano, este es el tiempo, este es el tiempo, más, os ruego, hermano, que os fijéis, en los que causan divisiones, y tropiezos, en cuanto a la doctrina, que nosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas, no sirven, a nuestro Dios, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, y lisonjeras, engaña los corazones, de los ingenuos, Jesús habló a mi vida, hoy le confieso, que hoy iba, a renunciar, a mi matrimonio, pero nuestro amado Jesús, me tiene, llorando, la gloria es del Señor, aleluya, gracias papá, gracias porque la gloria es tuya, gracias porque la gloria es tuya, gracias porque no estamos, golpeando al aire, gracias papá, gracias, mire hermano, que testimonio, esto, esto, sella esto, un hombre que iba, a renunciar a todo, un hombre que iba, a renunciar hasta su matrimonio, pero dice que Dios, le ministro por la palabra, hermano, ve que no hay que cambiar, el mensaje, ve que solamente, hay que ser dirigido, por el Espíritu Santo, ve hermano, ve, ve que solamente, hay que obedecer a Dios, y este hombre dice, que Jesús lo tiene llorando, eso es lo que hace Dios, hermano, y no hablamos de estas cosas, para vanagloriarnos, no hermano, no, yo reprendo al diablo, yo quiero seguir obedeciendo, a Dios hermano, aunque quizás mucha gente, no estén de acuerdo conmigo, pero yo quiero obedecer a Dios, porque yo no quiero, que mi alma, perezca, sigue para adelante, dice, oración por los pastores, por la palabra, por el amor, al prójimo, tengo duda, se aprende mucho, con todos, los que elaboran, en Maranata, felicidades, a todos, hablen sobre las personas, con tatuajes, se sentirán más culpables, que aquellos que se, la gente está tremendo, hermano, hay cosas que a veces, no se pueden leer, porque son, son fuertes, hermano, pero todos esos temas, yo sé que están en el corazón, de mi hermano Héctor, y él los va a tocar, porque hay cosas, hermanas, que hay que traerlo, verdad, con fundamentos bíblicos, porque usted no puede hablar, de aquel yo creo, el yo pienso, hermano, ese es el problema, que aquí a veces, se hablan cosas, digo aquí, pero hablo general, sabe, a veces la gente, hablan cosas, pero no traen la base bíblica, entonces, la base bíblica, infunde mucho, porque eso es lo que da el sello, recuérdese, que Dios nunca se va a ir en contra, de lo que él estableció, jamás, jamás, él nunca se va a ir en contra, de lo que él estableció, hermano, estamos en el aire, ahora nos puede llamar, más tardecito, dice por aquí, el pastor Gustavo Firpi, de Carolina, saluda y se goza, con el mensaje, Dios te bendiga mucho, dice Tío Huito, de Río Grande, felicita al hermano Ricky, Dios te bendiga mucho, Tío Huito, te amamos mucho, el pastor del monte, hermano, si mi mente no me es infiel, creo que como 55 años atrás, ese hombre, inspirado por el espíritu, puso las rodillas, en el monte de Kubui, y desde ese tiempo, para acá, eso ha sido un lugar, un oasis, donde han salido, muchos ministros, que Dios ha capacitado, que Dios ha preparado, que Dios, ha transformado, hermano, y han sido de bendición, a tantas partes, del mundo, y esos son los hombres, que Dios busca, hemos aprendido a amar, a este hombre, un hombre sencillo, un hombre de experiencia, un hombre que ama a Dios, un hombre hermano, que tiene ya su cierta edad, pero yo lo digo con respeto, porque lo amo, y ese hombre, el ejemplo, que nos da hermano, no deja de buscar a Dios, no deja de cambiar, de cambiar, o sea, él no ha cambiado, lo que lo llevó a alcanzar, lo que está disfrutando, hoy hermano, un hombre, comprometido con Dios, comprometido con la obra, y yo lo puedo hablar, él quizás no pueda hablarlo, pero yo puedo dar testimonio, de él, porque hermano, pasan los días, y pasan las horas, y ese hombre, está en el secreto, buscando el refugio, buscando el abrazo, de un Dios, todopoderoso hermano, gente que llevan tiempo militando, gente que llevan tiempo, padeciendo por el evangelio, y han tenido victoria, y uno de esos hombres, es mi tío Huito, Huito, el del monte de Cubuy, te amamos mucho, te enviamos un abrazo, y nos gozamos siempre, porque ha sido un ejemplo, para nuestras vidas, salúdame a la tía por allá, y a la familia, y a la congregación, dice por aquí, Raquel de Humacao, oración por salud, aleluya, dice Daniel, de New York, por liberación, dice, dice por aquí, Ramírez, de Rochester, dice oración, por unidad, de los matrimonios, cristianos, dice por aquí, Jacqueline, de New York, dice oración, por mi sobrina, fue operada, de la espalda, tiene nueve años, no ve, no habla, tiene para, parálisis, celebrar, oración por un milagro, claro que sí, que vamos a estar orando, claro que sí, por todas estas peticiones, hermano, estoy dándole lectura, verdad, porque, no quiero dejarla, así en el aire, parece que usted ve, que he estado, leyendo aquí, hace ratito, dice Claudio, de Puerto Rico, dice oración, por fortaleza, dice a Anderson, dice oración, por petición, dice Félix, de New York, dice oración, por sabiduría, y por fortaleza, Yomaira Roque, de Springfield, oración, por Carlos Batista, por salud, Carolyn, de Conérico, dice oración, por fortaleza, en el Señor, Merli de San Juan, dice salud, para mi pareja, Gamalier, y crecimiento, para los de mi familia, aleluya, bendito el nombre del Señor, mire, ahorita iba a decir algo, y ya estamos cerrando, hermano, si usted tiene, alguna petición, vamos a hacer un clamor, vamos a interceder, para que el Señor, conteste conforme, a su riqueza en gloria, Dios bendiga a nuestro hermano, Yancy, que estaba por ahí, en sintonía, aleluya, y a nuestra hermana, Carrie, y lo hemos aprendido a amar mucho, mire, en la iglesia de nosotros, donde perseveramos, hay una pareja, que hemos aprendido a amar mucho, nuestro hermano James, James Fernández, y nuestra hermana Senya, hombres que se han preparado, hermano, hombres, yo he preparado, en cuanto a lo académico, y también espiritualmente, y uno de los testimonios, hermano, que verdad, que yo se lo comparto, a toda esa gente, que ahorita el Señor, tocó un punto del menosprecio, mire hermano, a veces hemos hablado, y él dice, Ricky, como yo he visto, como el espíritu mismo, cuando tú elaboras un mensaje, a veces, hay una homenéutica, una exégesis, una teología, que yo sé, que tú no sabes, lo que es eso, pero yo que estudié eso, y yo que sé lo que es eso, veo como, como Dios organiza eso, hermano, y estas son cosas, que yo las comparto, hermano, no para grandeza, no, porque yo no persigo eso, mire hermano, usted no ve en el Facebook mío, el Facebook mío, está junto con el de mi esposa, y yo no estoy diciendo, que eso sea malo, porque yo respeto eso, y si usted quiere hacerlo, hágalo, pero yo no acostumbro, ni a estar poniendo fotos, ni estarle, que si estoy aquí, que si estoy allá, no, no, eso no es lo mío, yo no persigo eso, a mí lo que me interesa, es que Dios me conozca, ve, entonces mire esto, yo comparto esto, porque sé que hay gente, hermano, que sienten el menosprecio, que sienten, que los que están a su lado, los menosprecian, pero usted no se menosprecia, porque quizá usted, no haya cogido esas cosas, pero el mismo espíritu, que está en usted, Juan lo dijo claro, que el mismo espíritu, que mora en nosotros, él nos enseñará, todas las cosas, y no tenéis necesidad, de que nadie os enseñe, esto no significa, que usted no vaya, a la escuela bíblica, esto no significa, que usted no escucha, a su pastor, esto no significa, que usted no escucha, al maestro de escuela bíblica, no, pero el espíritu santo, lo va a guiar, cuando usted se preocupa, por vivir una vida, que honre a Dios, Dios lo va a honrar a usted, usted no se menosprecie, porque yo mismo, no sé lo que es un exégesis, yo no sé lo que es teología, y por lo menos, he compartido con mi hermano James, y me dice, Ricky, yo cogí eso, y yo sé, cómo se elabora, un mensaje así, y puedo ver en tus mensajes, exégesis, pero la gloria es del Señor, yo sé, que si lo hace conmigo, lo va a hacer con usted, también, por eso, mire hermano, la clave del evangelio, es el ayuno, la oración, la vigilia, y la biblia, mire hermano, después que usted tenga estos complementos, y usted lo acompañe con obediencia, déjeme decirle a usted, que Dios no necesita, 20 o 30 años, para levantar un ministerio, sabe, Dios lo que necesita, es obediencia, porque hay muchos, que se han puesto, pero no son, Dios lo que necesita, es gente comprometida con él, gente que tengan un corazón dispuesto, a escuchar su voz, gente sencilla, gente humilde hermano, gente que amen a Dios, vamos a enfocarnos en eso hermano, vamos a enfocarnos en la necesidad, sin cambiar el mensaje, vamos a unirnos, claro que yo creo en una unión, pero vamos a unirnos por la palabra, vamos a unirnos por la biblia, porque la biblia dice, que cuando nosotros medimos la anchura, la longitud y la profundidad, le habló el apóstol Pablo a los efesios, hablándoles de la plenitud de Cristo, y del amor, que cede, que sobrepasa todo entendimiento, mire cuando usted mide, un objeto en su longitud, cuando dos observadores, cogen una regla, y van a medir ejemplo, este escritorio, en su longitud, no puede dar medidas diferentes, porque cuando usted habla de longitud, usted habla de una medida en dirección lineal, algo que es vertical, y Dios es vertical, Dios no se muda, Dios no te dice una cosa hoy, y una mañana, entonces es imposible, que usted y yo, dos observadores, midamos esta palabra, o tracemos esta palabra, en su longitud, en su dirección lineal, y tengamos resultados diferentes, no, eso es imposible, aquí no, no pueden haber dos mensajes, y yo no digo, que no hay misericordia, claro que sí, que dice Miqueas 6, 8, que demanda Dios de, de ti, que pide Dios de ti, justicia, amar misericordia, y que te presentes ante él, eso es lo que Dios pide, pero sabes que, no podemos, confundir la misericordia, para sacar un permiso, o una licencia, para justificar, nuestra condición, pecaminosa, encubrir, el pecado, la Biblia dice, seguir la paz con todo, y la santidad, sin la cual nadie, verá al Señor, claro que yo tengo que seguir, la paz contigo, claro que, que, que sí, pero no voy a seguir la paz contigo, para encubrir el pecado, no voy a seguir la paz contigo, para encubrir la iniquidad, no voy a seguir la paz contigo, para llamarle a lo malo bueno, y a lo bueno malo, no, porque la Biblia dice, que siempre y cuando dependa de nosotros, de nosotros, estar en paz con todos los hombres, o sea, de siempre y cuando, de, dependa de mi persona, yo tengo que estar en paz contigo, pero si esta palabra, trae tropiezos entre tú y yo, quiero mil enemigos como tú, porque no voy a vender mi viña, va a su tamacama los tando, tiba sando lúa, citando esto, y yo siento a Dios hermano, sabe, aquí no podemos comprometer esta palabra, esta palabra no se compromete, claro que sí, claro que creo en una unión, claro que cuando los carbones se unen, hay más fuerza, claro que sí, que cuando hay un solo pensamiento, no hay que hacer tanta fuerza, claro que sí, pero vamos a unirnos por la palabra, vamos a unirnos como dice la Biblia, y entonces, vamos a ver el favor de Dios, en nuestras vidas, aleluya, poderoso Dios, dice por aquí, saludos mi hermano Ricky, Edwin Castellón desde Colorado, muchas bendiciones, good night, aleluya, ahora estoy hablando inglés, fíjese mire, estoy hablando hasta inglés, así que hermano mire, no se pierda esta vigilia todos los viernes, mientras el Señor nos dé fuerza, vamos a estar aquí, verdad, y vamos a estar aquí, este, obedeciendo al Dios del cielo, recuérdese que está escuchando a Maranata Radio Ministry, WRRE 1460 AM, Junco, Puerto Rico, ya hemos dado, lectura a todas estas peticiones, vamos a entrar en un clamor ahora hermano, para así, verdad, culminar, esta, esta, esta participación, ya que mañana vamos a estar predicando allá, en un retiro que tiene nuestro hermano Jeremías, allí vamos a estar trayendo, la palabra del Señor, allí vamos a estar compartiendo, con ellos de una manera especial, dice por aquí, Miltre de Milwaukee, pido oración por mi mamá, que está enferma, y por mi hermano, que al verla a ella enferma, empezó a tomar, gracias, Dios te bendiga mucho, claro que sí, vamos a estar orando de una manera especial y poderosa, Héctor, repórtate Héctor, repórtate Héctor, repórtate Héctor, aleluya, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios bendiga a nuestro hermano Héctor, verdad, está ya disfrutando de la presencia del Señor, y está haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, y eso es lo importante hermano, así que, vamos para adelante, para el cielo, y sin curvita, vamos a hacer un clamor ahora, y después de ese clamor, cerramos por hoy estos medios, así que, Padre Santo, Dios eterno, Rey de gloria, Dios de infinita bondad, te doy gracias en esta mañana, Padre Santo, mira la oportunidad y el mensaje, que tú has dado en esta, en esta hora Señor, esperando que todo lo que hagamos hecho, haya sido con un olor fragante, ante tu santo trono, y tú lo recibas, pero te pedimos en esta hora, Dios mío Señor, por estas peticiones que han entrado, Dios mío, tantos hermanos que hemos mencionado, que hemos leído, Señor, que tú sabes de lo que ellos tienen necesidad, que tú sabes de lo que ellos están padeciendo, yo te pido Dios mío Señor, que tú te glorifiques de una manera especial, y que tú Dios mío Señor, seas produciendo en ellos el querer como el hacer, que los que están oprimidos, Dios mío Señor, Padre Santo, que los que están Dios mío Señor, atados con vicio y con cadena, Dios mío seas tú glorificándote de una manera especial, Padre Santo, que los que están Dios mío Señor, con su entendimiento entenebrecido, Dios mío Señor, tú te glorifiques Padre, y que seas tú poniendo tu mano, Masu, Tuma, Kamalama, Samaloa, ahora te presento a la familia, Dios mío Señor de Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, mira como el enemigo se ha levantado, Padre Santo, con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo, Dios mío Señor, aleluya, Padre, y quiere destruir, Dios mío Señor, la familia, quiere destruir los matrimonios, Dios mío, Masu, Ita, Jan Solía, pero yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, papá, que tú te glorifiques en esta hora, y que seas tú poniendo, Dios mío, las cosas en orden, y que no permita, Dios mío Señor, que el enemigo gane ventaja, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, Dios mío, arregla, construye, Padre, destruye todo plan, maquiavélico del infierno, Dios mío, todo plan, Dios mío Señor, de Satanás, destruye los ron, pero ahora, en esta hora, en el nombre de Jesús, se pudre el yugo, a causa de la unción, papá, Amas, Sacatayán, Solima, Soja, arrepentuta, paustandía, lo amakima, oh Padre Santo, si hubiese alguien con espíritu de suicidio, papá, en el nombre de Jesús, Padre Santo, ahora, ahora no te quites la vida, porque el que se quita la vida, va a parar al lugar de tormento, a Sacatayán, Solima, Soja, ahora, en el nombre de Jesús, Dios mío, vida, 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 todo plan maquiavélico del infierno, todo plan satánico, todo trabajo de brujería, basucatay, todo trabajo de hechicería, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, se pudre el yugo, se pudre el yugo, se pudre el yugo, a causa de la unción, ahora, no te tome ese pote de pastilla, basaba, abasam, Dalí, Abasoha, no tientes contra tu vida, que te ha hecho Dios, vuelve al camino, abasam, catayán, Solima, vuelve al camino, vuelve al camino, vuelve al camino, vuelve al camino, hay unos hijos que te esperan, hay un esposo que te espera, hay una, abasam, catayán, Solima, hay una familia que espera por ti, hay una casa que depende de ti, basama, liabasoha, quitarte la vida, no es la solución, ay, que lindo papá, aleluya, quitarte la vida, no es la solución, escapa por tu vida, reconcíliate con el Señor, aleluya, reconoce tus pecados, reconoce que has pecado contra el cielo, reconoce que has pecado contra Dios, y permite que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, ay, que lindo papá, y tu vas a ver la diferencia, tu vas a ver el cambio, masamaya, kimaloa, oh, que lindo, no permitas que el enemigo gane ventaja, no permitas que el enemigo gane ventaja, masamakimaloa, samaloa, ay, que lindo, yo siento a Dios, Dios le bendiga, mi nombre es Estel, Estel Rico, me estoy gozando, pero pido oración, por mi mamá que está enferma, Padre Santo, mira la madre de tu sierva, yo te pido, yo clamo en esta hora, papá, en el nombre de Jesús, glorificate Padre Santo, ahora, 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 papá, ahora rompe las cadenas, ahora, papá, la palabra dice que tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de vuestra paz fue sobre de él, y por su chaga, por su chaga, por su chaga, por su chaga, fuimos nosotros curados, por tu chaga, papá, por tu chaga, por tu chaga, por tu chaga, Padre Santo, ahora, ahora, tú cargaste nuestras enfermedades, en la cruz del Calvario, papá, tú cargaste nuestras enfermedades, ahora, sanidad, sanidad divina, Dios mío, Señor, para que el mundo crea, para que los médicos, Dios mío, Señor, se queden perplejos, Dios mío, que tú tienes la última palabra, que no es la ciencia, que no es la sabiduría, que no es la posición social, papá, que no son los títulos, Señor, sino que es con el Espíritu Santo, si no es con tu poder, ama, 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 soja, si no es con la llenura de un Dios todopoderoso, papá, que cuando un hombre te busca en espíritu y en verdad, tú transformas los corazones, Dios, gracias te doy en esta noche, en esta mañana, Padre, bendice a los ministros, los pastores, que han estado escuchando, que han estado en sintonía, bendice a todos esos hermanos, Dios mío, que viernes, estas viernes, están esperando esta vigilia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, bendice a mi esposita, a mi hija, que están en mi casa, bendice, Dios mío, de esta emisora, y a los que colaboran aquí, bendice a Bebo, Dios mío, Padre Santo, que está conmigo ahí, Padre, dale fuerza, contesta sus peticiones, guíalo, ayúdalo, para que él pueda continuar hacia adelante, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, amén, amén, así que hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde, este que te habló, esto hermano, Ricardo Rivera, el ministerio de la trompeta de Jesucristo, por gracia, verdad, estamos frente de este ministerio, cumpliendo con una encomienda, de parte del Dios del cielo, hasta aquí nos ha traído el barco, en esta hora, a su nombre, Gloria, recuérdese una cosa, que Maranata, llegó para suplir, tu necesidad, Dios te bendiga, Maranata Radio Mainstress, ni sus auspiciadores, se solidarizan con las expresiones perdidas, en el programa que acabas de escuchar, después la fe, la certeza de lo que esperas, después la fe, el motor que impulsa tus velas, la fe te hace descubrir, el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir, es pues la fe, la moneda que adquiere todo, es pues la fe, más valiosa que el mismo, la fe te sostiene, mirando hacia el frente, por la fe lucha fuerte, quien espera algo más, la fe mueve montañas, y eso tú lo conoces, la fe hace que viva, lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento, la fe no admite dudas,